¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El segundo? El primero El primero, perdón Estuve con la cabeza en otro lado Y a ver este 4 del segundo tiempo 0-0 en la canción del Silvio Peñarol Se defendía con uñas y dientes Pero ahora se ilusiona porque prepara la zurda Leo 5 hombres en la barrera para Everson Barrera dentro del área Everson contra su palo derecho Hace la tribuna Welfi y llegará Leo Fernández y el zurdazo Pego en el palo, no puedo creer Primero Mineiro Primero Mineiro Es una paja mirándose una foto de sí mismo Absolutamente Tocándose las tetillas Pero es que me llena de energías Mañana voy a hacer lo mismo Ojalá podamos arrancar mañana con algún gol de Peñarol Ojalá que sí Y palpitar la previa con el segundo de Carneiro Si hay gol, tirate una palabra Vamos a jugar con vos Si hay un gol, qué palabra, Toto Algo chiquito Tipo, no sé, ventana, algo así Pero exquisito es darle un pase al medio Una vuelta, mirá, me acuerdo Voy a empezar Cartel, cartel ¿Puedo decir cartel? ¿Cartel? No sé En un gol Bueno, por eso, no te quiero decir Pase No, pero me acuerdo, mirá Mirá lo que tenía que contar Nada que ver Cartel es mi palabra Pero una vuelta cuando yo hacía vivos de Instagram Sí Estaba haciendo un vivo con Bala Nirenberg y Sole Ramírez Sí Y al otro día tenía que ir a relatar a Peñarol Se ríe, ¿de qué te reís? No, porque los nombres, nada que uno con el otro Nada La música La música, ahora es un músico del carajo Bala DJ, Sole es cantante y yo soy un salame Perfecto Ah, no es Nirenberg Bala, Bala, Bala No, no, DJ DJ Bala DJ Bala Entonces, bueno En el vivo nos pusimos a tomar alguna bebida espirituosa Una espirituosa Y les conté que el otro día tenía que ir a relatar a partir de Peñarol Y ahí surgió el Bala, tiró el desafío de ¿Qué vas a tirar mañana en homenaje a este vivo? Si te lo pidió Bala y le hiciste, estás obligado a decir cartel Y Sole dice Lluvia orada Oh, redo Entonces en un gol de Peñarol No sé si poner que lo hizo Mateo Digo, Mateo No sé qué Minuto 35 El segundo tiempo Bozano De Bozano Desata lluvia dorada y negra de emociones Una cosa así Está bien, está bien Vale La piloteaste Vale, vale, vale Vale, jodía Me mataron Sí, sí Pero igual ¿Sabes lo que pasa? Era Peñarol Cuanto a cualquier equipo de fútbol No es lo mismo una noche de copa Sí, sí No Porque la vivo y cuchó Pero cartel por una noche de copa ¿Te parece? Pero le podés Ya pasa que se la estoy armando Pero no sé Te dijeron algo Tiene que armó un cartel con su cara Ni de Para mí puede ser un poquito barrocado Le puedo buscar un poco a la vuelta Sí, va Jugemos, dale Entremos Peñado Y no es para sacarme el cartel Pero yo creo que este año Los cuadros peruanos Algo así Pisan fuerte el Libertadores Una palabra difícil Toto, dale Peinado Pero peinado Justo así de cabeza Cagado Si era más que le decía Bueno, Carlitos ¿Qué opinás de este triple? Claro No, no ¿Lo entendiste? No Ni en verdad Ah, por eso te lo entendiste No, pero No, pero Sí, pero eso Eso no tiene que fingir ¿Por qué no? Muchas gracias por el loco Y el cartel que ahora marca un acero Dice a Google Claro, un montón El tema es que Está bien de cagarte Me encantaría poder decirlo Sí, con gusto Y no olvidemos Tu pasado Pero Pero Es un partido muy especial Para mí Sí, sí ¿Qué te parece? Es un partido especial No, para Mateo ni hablar Pero yo soy tan mancha Como Mateo hoy Y seré tan bolso Como tú te vas a ir a ti mañana Al toque de la clara Ahí te loco No deja ni que haya un segundo Que no quede el clip Ni siquiera Prohibido extraer fuera de contexto Claro, claro Rapidito Pero Qué noche Es muy distinto Lo de hoy y lo de mañana Igual Lo tengo recontra claro Sí Solo Por todo Por el rival El contexto Por todo Por todo O sea, David Peñarol Tiene que golear Nacional de Balear Tiene que ganar Para vos un 2-0 No está tan bueno Dijiste Yo no lo firmo No lo firmo No lo firmo No, pero pará, pará Vamos a ver algo No lo firmamos con el diario De hoy Más vale Porque si empatas Obvio que lo firmás No, no No me firmes ¿Qué firmar? Es lo que yo te dije el otro día El mínimo con el que te conformás No, pero el otro día Vos dijiste que firmabas Con el 4-0 No, no, no Firmo 3 3-0 Es un montón, boludo No es un montón Bueno Mirá que después hay 3.500 metros de altura ya Mirá que la gula es un pecado capital Es cierto Mañana se acuerda lo que hiciste Sabía palabras Sabía palabras No, pero a ver Tranquilo No es necesario lo que hiciste Ah, eso es un pelotudo Yo te digo Hoy firmo 3-0 Mañana firmo ganar Y sí Y sí Es más Es más Tengo esa sensación De que Medio a cero dice Aguedo No Hoy no Cero a cero ¿Cero a cero mañana no firman? No, ni veo No, no, no Es decir No, no O sea Firmar no No Si se da Podemos ir Ahora sí a pelearla Pero no me contento ni veo Por las condiciones de los cruces Nacional puede perder mañana 1-0 Y no está eliminado ni loco No, no O sea, está complicado Obvio Pero no está eliminado ni loco Para Peñarol es muy distinto Peñarol si no gana por dos goles Mínimo Para mí está afuera Por eso yo digo Para mí hoy Arranga perdiendo 2-0 90-80% afuera Peñarol para mí hoy Arranga perdiendo 2-0 Sí, sí Antes de arrancar el partido Peñarol ya está perdiendo 2-0 Sí, eso sí Hoy salió a hablar en la radio de Charquero Un Acumpurista ¿Cómo se dice? Sí Acupunturista ¿Qué? Acupunturista ¿El Monty? ¿Cómo? La rura porro de eso ¿Lo tienen? Nunca lo he visto Pa, creo que mi abuela Bueno, capaz que me mintió descaradamente Nunca va el Monty Pero creo que mi abuela Cuando pensaba Y había unos Lorcas Que entran a la casa Ah, estaban fumando Sí, dijo que está trabajando Con Venearol Sí, va a viajar Pero te digo algo de Monty Que estás al lado A ver Él, aparte de ser doctor En acupuntura Tiene No sé, vamos a decir Pasión, hobby Por los fierros Por los autos Mirá Me encanta desarmar autos Armar cosas raras Con los autos Y todo Tiene una cuenta de Instagram Que debe ser De las más pesadas Uruguay Sacando a los futbolistas Tiene más de un millón de seguidores Lo que factura En redes sociales Ese tipo No es normal ¿Quién? Fernando Montero Monty Y lo sé Y lo digo Porque lo sé Sí Que todo lo que genera A través de redes sociales Lo dona A distintos centros Mirá Mirá Se hizo Mirá lo que te iba a decir Se hizo adicto a la caridad Buena adicción Y he hablado con él De cómo Eso le ha generado Tantos problemas De tristeza Porque se frustra De no poder ayudar A todos los que quisiera ayudar De casos Es una rosca difícil Y una abuela me dijo Algo muy salado Porque él En algún momento Claro En otras palabras Pero se ha transformado Un poco en Santi Martea En algún punto De que le escriben Permanentemente Para pedirle ayuda Por diferentes situaciones Y después de dos O tres frustraciones Que se llegó tratando De ayudar A niñas y niñas De cáncer Dijo que Que el cáncer No ayudaba más No, pues Arruine Entre el dolor Sí, sí Y después ver Que no lo logra Y el sentir Que con ese dinero O sea No que fue mal gastado Pero sí que se podía Haber aprovechado Para algo Que iba O sea Que le duele en el alma Pero ya Esos casos los desestima Sí, se entiende Porque primero Sabe que no va a poder Ayudar a todos los niños Que tienen Que padecen esa enfermedad Seguro Y segundo Porque por eso Por la angustia Que le genera Ver que hicieron Todo lo posible Y no lo pudieron lograr Entonces prefiere Arrancar por otro lado Pero un tipazo Tipazo Y aparte Es un referente De la acupuntura En Uruguay Hace años que trabaja Con muchísimos deportistas De alto nivel Y bueno Ahora está Creo que está Oficialmente trabajando Con Peñarol Sí, sí Va a viajar Va a viajar Y está hace como un mes Ya trabajando Pero Viaja en No sé cómo preguntarlo En sentido médico Y yo tengo entendido Que es Un laburo con la altura Lo que está haciendo ¿No? Mira Sí Dijo algo de eso Como que están trabajando Mucho la cabeza Sí, sí, sí Total Y los pinchos Y no sé cómo funcionan No, después tengo Un montón de conocidos Para empezar Se corta el pelo En la misma Lo que quería que yo Bien Después tenemos Muy 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 amigo En común Que también Tiene cierta devoción Por ayudar Y entonces Han hecho muchas cosas juntos Y yo tuve el placer De formar parte Y después No sé exactamente Que yo nunca fui A una sesión De acupuntura Pero él dijo algo Que es muy cierto O sea Creo que es muy cierto Que el 90% De las lesiones De los futbolistas Son temas mentales Yo soy como que aparte ¿Cuánto? ¿90? Según él No tengo idea Me parece elevado Pero no tengo idea Entonces que aparte De trabajar La parte física Digamos Estrictamente Trabaja mucho La cabeza No sé Hay a lo de estrés Que seguramente sí Obvio Bueno Hay fracturas Por estrés Todo Bueno Un 90% ¿No le parece mucho? Para mí no Bueno Capaz que un poquito Pero no Es casi todas Es por lo mental Para mí Para mí Se refiere a que En el 90% Del caso de las lesiones Hay una situación De que tenía que ver Con estrés O con gansancio mental Pero otra pregunta Pero no 100% Por eso supongo que es Al margen de este comentario Un jugador de Elite Como puede ser Un jugador de primera división No convive con estrés Bueno Justamente por eso Se trata De tratar De liberar presiones Pero indudablemente La presión Es inevitable En el mundo peñarol En el mundo nacional Es inevitable Inevitable Y Y Y Estabas hablando Creo que del partido Hoy Porque ahí hablaste Que No, no Pero Disculpa Mateo ¿Puede ser que hoy Hay un acto de locura? Claro que sí Claro que sí Cuando juega de carbonero Claro que sí Hay un Urreta Vizcacha Hace poco hicimos una nota Con él en la radio Sí Después que Racing Había ganado en China Antes de que era afuera Y él dijo que Él se rompió los cruzados dos veces Y dijo que con el tiempo Entendió que sobre todo En la primera Cuando él estaba A punto caramelo Está convencido Que fue por temas personales Que le estaba atravesando Mirá O sea dice No lo puedo aplicar Al 100% de las roturas Cada uno tendrá su historia Claro Pero yo estoy convencido Que lo vi con el paso del tiempo Claro Que yo me rompí Porque estaba atravesando Situaciones personales Que me complicaron Por eso digo que desconozco Y lo que pasa es lo mental Capaz que todo así Abarca mucha cosa ¿Sabes cuando para mí Se confirma que hay mucho De lo mental? ¿Qué? La cantidad de lesiones Importantes que se producen Antes de una Copa del Mundo Ponele Viste ya cuando estás En la recta final Muy poco Ah muchas Muchísimas Muchísimas no Muchísimas no Bueno ¿Cómo lo decía Mateo Mateo ayer? Mateo Viñales No hay tantas boludo De hecho Sí sí Para mí Es impresionante Para mí es impresionante La cantidad de jugadores Que se pierden mundiales Por funcionarse Está bien Pero por eso Los contás boludo Eso te rompió No es tan normal Que se rompan jugadores Tan fácil Por eso Por eso Y hace los mundiales O sea Bueno bueno Entenderon Que tipo de un plantel De 23 Un lesionado En dos meses No es tan poco Y es bastante De hecho Sí sí No lo digo Entendés O sea parece poco 1-23 Pero No 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 Pero Entenderon Claro claro Bueno poca esperanza hoy Para vos No porque Porque Strong Yo no gano nada Deseando que gane Strong Es 5-0 Si podés Es un poco para pelear Pero está obviamente Yo creo que igual Lo decía ayer En tu yimía Va a depender mucho de mañana Si mañana gana Nacional Me chupo bueno Bueno eso mismo O sea yo sé que hay muchos Hinchas de los grandes Que disfrutan más Cuando el otro pierde Que cuando su propio equipo gane En este caso No no O sea yo te afirmo Que gane 4-0 Peñalos Y mañana gana 0-1-0 Y además a mí Ese dato no me gusta nada Eso de que no ganas En no sé cuántos años afuera A mí no me gusta Nada De hecho te pone incómodo Muy incómodo Este año perdió 4-0 Contra Gremio Perdió 2-1 Con Estudiantes Con 1-80 minutos del partido Estudiantes 1-0 ¿No era de Stronger? Perdón De Stronger se pone 1-0 en ventaja Y queda con 10 Eso perdón Y se le da vuelta a Estudiantes Y empata 0-0 Yo creo que la gran incógnita es Que por lo que estuve estudiando Relativamente De este equipo dirigido Por un técnico español ¿Qué va a hacer? ¿Va a plantar el ómnibus Al borde del área grande Y le va a ceder Terreno y pelota a Minarol? ¿O va a salir a jugar Su partido relativamente De igual a igual? No De igual a igual no Pero por lo que estuve mirando No cambia nunca Por lo menos la formación Jugando de local O de visitante En Copa de Libertadores La formación en cuanto A alineación y nombres Exacto No significa nada Claro No significa nada Pero significa algo En cuanto a nombres también O en cuanto a esquema táctico Esa es la pregunta No Por lo que estuve viendo yo Son los mismos nombres Y el mismo esquema táctico Después hay que ver la postura Hay un ejemplo muy claro Dentro del propio Peñarol Peñarol usaba el mismo once Para jugar Local Visitante Libertadores Campeonato Uruguayo Contra Caracas Hizo 5 goles Y contra Mineiro Salió a defenderse Y le salió Barro Con el mismo equipo Los nombres son los mismos Planteos completamente distintos Exacto Esquema distinto Sí, sí, sí Entonces me pregunto ¿Qué va a hacer de Strongest hoy? O sea Lo que está claro es que Si le haces un gol Si le haces dos goles Y hasta si le haces tres goles No va a cambiar nada En la manera que está jugando Y no No se va a desesperar En ningún momento Yo creo que igual, igual no Pero También es arriesgado Ir a los 90 minutos A plantarte atrás Digo Tenés que tener una idea Por lo menos Yo creo que va a jugar Como le quiso jugar Caracas En los primeros 20 minutos A Peñarol Tratando de atacar Si se puede tirar para adelante Dale Pero Caracas en los primeros 15 Literal 15 No se plantó atrás No, no De hecho Te diré que recién En el segundo tiempo Cuando Caracas queda con 10 Es que se planta realmente atrás Sí, es verdad Porque hasta ahí Seguía haciendo un partido Entre comillas De igual a igual En cuanto a la manera Con la diferencia De Peñarol Era mucho más Que llegaba Castigaba Pero no erró tantos goles Peñarol ese día Porque si hizo cinco goles ¿Cuántos pudo haber hecho? Y si bien erró En alguno en el segundo tiempo No erró tantos goles No, no O sea, fue muy eficaz Eso sí Ojalá fue de hacerlo hoy también Ojalá que sí Ojalá que sí Partido muy importante Para Peñarol Si me preguntás Los primeros 20, 25 fundamentales Yo creo que Ahí va a estar Gran parte del partido No volverse loco Aprovechar el envidón De la gente Y salir a matar Salir a matar Como ese día Con Caracas La gente juega un papel Muy importante Es que los primeros 15 minutos Son clave para el local Siempre Sí, pero Es ahí donde tenés que aprovechar Porque después Si vos llegas a estar terminando El primer tiempo Y sigue en 0 a 0 Empieza el rumoreo Es mucho Va a depender mucho De cómo se esté desarrollando Ese evento al 0 a 0 Porque si van 35 Y Peñarol tuvo 5 bretas en los palos Y Vizcarra atajó 6 pelotas de gol Y el partido sigue 0 a 0 El público va a seguir empujando Claro Ahora si van 35 minutos 0 a 0 Y no tuviste una situación clara Y ahí ya empiezas Con el césped Hay algo también Que el hincha Peñarol Tiene muy claro Que hoy tiene que ganar Por 3 goles Como haríamos ganado nosotros O sea, digo No es que solo lo sabemos nosotros Todo el mundo lo sabe Y eso que dice el Totó El murmurro Va a pasar seguramente Si no encuentran goles rápido Porque la gente no solo piensa Que tienen que ganar O sea, si están jugando bien Yo creo que termina El primer tiempo 0 a 0 Aunque esté jugando En Peñarol Va a dar murmurro Murmucho sí Murmucho sí Pero Vamos a hablar Por lo menos Antes del entretiempo Vamos a hablar Durante el desarrollo Del primer tiempo En escenarios hipotéticos Porque Si el equipo está atacando Una y otra vez Es como que el hincha No tiene tiempo A murmurar Porque empujás Empujás El tema es cuando Cuando pasan 35 Y no pasa nada Y el partido es entrecortado Porque el trombe se hace tiempo Porque no generas un tiro de esquina Porque no metes pelotas al área Porque el partido está Trabado en la mitad de la cancha Ahí sí es que empezás a preocuparte De verdad Hay una cosa En el estadio Que en Nacional pasa pila Que no sé en Peñarol Pero supongo que es lo mismo Digo Porque más allá de la joda La gente cuando se aburre Es terrible Cuando se aburre Empiezan a Claro Ponerle un partido que Sacando que Peñarol Tiene que ganar por varios goles Capaz que Nacional va ganando 0 a 0 O 1 a 0 Y la empiezan a pasar Entre los agueros La gente se indina Se indina mal La gente en el parque Yo en Peñarol no sé cómo será Calculo que debe ser igual Porque es lo que decís vos Mati Pero la gente en el parque Es muy histérica Sobre todo en la tilio Muchas veces se enoja con los pibes Ponerle La otra vez Estábamos jugando contra Boston Que jugó Mateo Anthony De titular Y en una Mateo Anthony Creo que es contra Boston Vas a despejar una pelota Y pifeas Porque la toca primero con la derecha Y después con la izquierda Y empezaron a remunerar Y era tipo Le estamos ganando a Boston Partido controlado El pibe lo erró Tiene 20 años Era una pelota Pero aparte Es un deporte muy variable Le sacado Le puede haber errado Porque le picó más Y ni siquiera Fue en la mitad de la calle Sacó Boston y la perdió No pero Se ensañan Con respecto a esto que decías Del murmucho y todo eso Para mí Hay una diferencia Entre Peñarol y Nacional El murmucho Campeón del siglo Para mí es distinto Cuando a Peñarol Se empiezan a complicar A los partidos Es como que Empieza a salir a flor de piel Cosas que están arrastradas De muchos años Mucha calentura De cosas que no han salido Porque hay que decirlo El siglo XXI de Peñarol Y de Nacional Para mí hay una diferencia grande Y es como que Hay una bronca arrastrada Me explico Que cuando las cosas no salen No de primera Pero hay un murmucho Campeón del siglo Que es fuerte Y que a veces A mí me pasa Es decir Vos No sé Fecha 10 de una apertura Y nos estamos volviendo locos A los 20 minutos Pero no están saliendo las cosas No es tan así Pero es verdad Que a veces se da un contexto Como para que el murmucho Campeón del siglo Sea más fuerte todavía De lo que puede ser En embarque capaz Hoy no juega Gastón Ramírez Suspendido por acumulación De tarjetas El cambio O la duda Podríamos decir Es en un lateral izquierdo Si juega Lucas Hernández O Maxi Oliveira No juega Oliveira Leí yo Me parece que juega Lucas Pero bueno Lo vamos a ver Es totalmente entendible Me parece O sea Lucas Hernández En la ofensiva Le puede aportar mucho más Sí que Oliveira Juega infiltrado al clásico Esa es la principal duda Yo creo que va a jugar Lucas Hernández Y lo que es un hecho Es que va a jugar Báez de titular También Que Aguirre está enamorado De lo que hizo Báez En estos días Ojalá lo pueda demostrar hoy Porque más allá De que recién llegó Y que le podés exigir A uno que va a jugar Su primer partido En la misita de Pinarol Ese partido Más importante Que probablemente Juegue con Pinarol O sea Uno de los partidos Más importantes Depende de cómo suceda Que juegue con Pinarol Jaime Aguirre Se está volando En los entrenamientos Ahí está Igual está Esto es viejo igual Hay una declaración De Rola muy parecida De que Hizo doblete Uno con una gran Calibre técnica Me acuerdo que decía No pero el propio Aguirre Lo dijo en la charla Con Luisán Que dijo No es bueno Es buenísimo Como que estaba impactado Por el nivel Ayer había un estudio ¿Juega el argentino? ¿Se caerá? No Fernández Bueno eso iba a decir Supuestamente yo escuché A Wilson Dijo que si hubiese llevado Un poquito antes Hasta podía ser titular hoy Va a ir al banco Tengo entendido Que va a ir al banco ¿Sabes que jugó hace tres días Al San Telmo Contra No sé Contra bien a los jugados Pero un equipo Ya un partido Con libertadores Muy distinto Ayer decía Pedro Figueredo Que estuvo haciendo Un análisis exhaustivo De los minutos De Jaime Báez En Frosinone El año pasado En Italia ¿Cómo es el nombre De la persona que hizo? Pedrito Figueredo Trabaja con nosotros En Tushimia Dijo que De los primeros diez partidos Que estuvo a la orden En Frosinone Fue titular en nueve Y en uno Dentro de suplente creo Después se lesiona Y de los restantes Veintiocho partidos De la serie A Jugó Apenas dos Uno de titular Y otro de suplente Hizo un gol Contra el Juventus Entonces la conclusión Podría ser Bueno Si está sano Fue titular en la serie A La otra lectura Podría ser ¿Hace cuándo No fue un partido completo? Pero está No importa El hincha de Venezuela Tiene que ser positivo Optimista Y si Aguirre lo manda Porque lo vio bien Y además en una posición Que no es necesariamente En la que lo habíamos visto Como decías En Italia Por ahí jugando más de nueve No, no, no En Italia jugaba de Volante extremo En el 4-4-2 Bien, bien Por derecho o por izquierda Ah, sí Es muy difícil también Que venga alguien Que es titular en Italia O en cualquier lado No, pero Sabes que pasa Que el hecho de cuates Es increíble Peñarol tiene el recuerdo De Vietnam Que es Juan Manuel Ramos Que también venía Serie A, Serie B Mirá, no me acordaba Y es horrible Mirá, lo pone frambelloso A Juan Manuel Ramos Le insulté Diciéndole Metrosexual de mierda Me acuerdo Perfecto Eh, Atilio No, eh Delgado El clásico de Suárez Perfecto Yo clásico de Suárez Estaba en Atilio Y un par de momentos Me enloquecí O sea, no me acuerdo De lo que era Báez En juventud No me acuerdo De lo que era Báez En juventud Pero por las características Interpreto que es parecido A Shequeira Más técnico Y menos potente Interpreto Sí Incluso ayer estaba mirando Cosita y dije Son el mismo jugador No puede ser Uno nació el 26 de abril Del 95 El otro el 25 de abril Del 95 Los dos miden Uno 78 Y según Sofascor Que fue la web Que consulté Juegan en las mismas posiciones Lojura Estamos hablando De Jame Báez 29 años entonces O 28 O sea, un jugador Que viene de seriedad Capaz que es 96 Y tiene 28 Lo que pienso No, puede ser 28 No, no porque es de abril Creo que tiene Bueno, no importa igual Yendo al caso Menos de 30 años Y viene de seriedad O sea No sé Como que Alicia Peñarol Creo que un poco Entiendo que también Porque se esperaba más Del periodo pase Pero un poco como que Habla mal de Báez Sin haberlo visto Y viniendo de él Como en currículum No, hasta si te dejas llevar Mirá lo que te voy a decir Si te dejas llevar Viene con mejor Antecedente reciente Mejor lo de Báez Que lo de Liente O de seriedad Pero en México Bueno, me estás llamando Oh, por Dios Nadie en este país Tiene el segurado en ruido No entiendo por qué Pero bueno Está bien, te vas a ver Sí Este Bueno, a qué hora Te vas a final Cuatro y media Cuatro y media No, vamos todos juntos Se van todos juntos Bueno, vamos Culampeiaja Se dice en hebreo Que no me gusta nada Todos juntos Ese dato de que no van a En 2017 Me está molestando mucho No, y el último fue A Can Uruguay No, y además A Wanderers A Wanderers Estoy pensando en Jorge Wilterman Contra Colo Colo En Chile ¿Se acuerdan? 32 años sin ganar De visitantes En Wilterman Son esas cosas Que a mí no me gustan Nada Pero bueno, está Hay que confiar Peñarol es Nación y Peñarol Son expertos en En revivir muertos Es increíble Igual está Yo le tengo miedo Bárbaro a la altura ¿Pagaste? Capaz que justo La del día señalado Me llamó un tipo Me dijo que me tenía que decir algo Y me cortó Perfect A mí es bárbaro No sé ¿Números conocidos? Sí, sí Le voy a loquear el número Porque no sé Me llamás y me decís Tengo algo para decirte Y me cortó Y no te dijo nada Ah, yo no loqueo A ni loco ¿Cómo no? Que lástima Voy a utilizar un término polémico Pero me excita Recibir llamadas En números conocidos Habitualmente La persona más rara Que me crucé Siento que es la falta de mi vida Cada vez que yo Adiciono el número conocido Después es alguien Ofreciendo algo para venderme Pero debe ser el coso de alarma O alguna cosa No sé Yo me pongo nervioso Porque aparte yo Agendo todo Hasta por las dudas Es más Esta la aprendí Del padre de un amigo Tremendo hacker Pero hay una persona Que me llamaba muy, 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 muy Muy seguido Y cada vez que atendía Me tenía 10 horas hablando por teléfono Y no sabía cómo cortarle Hasta que un día le agregué Poner el nombre Era Nacho Prina Y en el apellido le puse No atender Cosa de no olvidarme Que no lo tengo que atender Pero pasa que vos te llamas mucha gente A ver cuántas no atender tengo Para mí no soy Ah, sí, boludo ¿Hace cuánto tenés Esa tarjeta de contactos? Desde que Desde siempre ¿Puedo ver algo? No lo muestro ¿Qué? ¿Puedo ver o no? ¿Listo? ¿Está bien? Te quedarás con la ética ¿Cuál es la persona agendada Más polenta que tenés, Mateo? Yo, no A mi tío, no sé ¿Qué puedo tener yo polenta? ¿Y querés tu tío? Tu tío Un fenómeno El más grande El uno Está Qué lástima que no dijo No, no No, no Lo voy a callar No, porque Ustedes piensan Que vivo Carrasco Yo tengo contactos polenta ¿No? Sí ¿Qué dices? No, porque Nada ¿Qué dices? Porque nombrás a tu tío Como la persona más famosa Con los tíos Y sí, porque es un fenómeno Es un grande el tío Le voy a dar un abrazo grande Un saludo, Hernán Cajú, un saludo Bien, Hernán Un saludo Bien fuerte en el medio De tu cachete, hermano Pero, pará Pará No, tendría que chequear Puede ser que haya algún contacto Pero del mundo de Beñarol No tenés ningún contacto Ponele Evaristo tengo Creo que contacto tengo Porque soy amigo Conozco al hijo No soy amigo Pero lo conozco ¿Lo votaste? No ¿Podés decirme el voto secreto? No, no Te digo la verdad Yo soy socio No llegué a la antigüedad Yo me hice socio Hace relativamente poco En el tiempo No pudiste votar No llegué No llegué Si no lo hubiese votado Sí, lo digo sin problema Baja en línea No, tremendo Y leguacio, ¿no? Está con toda Partidito Mañana venís de camisa Sí, sí, sí Partidario Y bueno, no sé ¿Vos voté votado nacional alguna vez? Sí Yo voté una vez sola ¿A qué votaste? A la actual dirigencia En 2021 Y ahora se viene la segunda ¿Uno de uno? Sí, sí, por ahora Yo vengo 0 de 2 En elecciones En mi vida Ah, le contaste De Sporting Es más, 0 de 3 vengo Ah, yo vengo mal también En general vengo muy mal Mirá, mirá Tengo el contacto de Pablo Vengo Che, me estoy fijando ahora Tengo un contacto De verdad Me había olvidado eso Me pusiste a mirar Ahora me puse a mirar Con pies, Facundi Siempre con pies ¿Qué cosa, flaco? Da Eh, Jerelo Pregunta si puede mandar un audio Sí Sí Con respeto Hablando de audios A ver ¿Por qué será Que somos lo más grande que hay? Sí, sí, sí No copian Pero no van a igualar Ayer leí a hincha de Peñarol Uno puso Deseo por favor Que cuando ingresen los jugadores El recibimiento no sea con Carbunero Oíste Y otro puso Pa, cómo queda que sea con Carbunero Soy mi enfermedad No, te voy Te voy Y yo me pregunto Habitualmente estos ingresos son Y ya verán Y seguramente Estos recibimientos creo que son esos Nacionales Creo que en Copa El tema que más se pregunta es La Copa Libertadores Igual Alejandro Que es un hijo de puta Pone el referente altísimo Eso me nerva Nadie quiere escuchar el himno de mierda Entre eso Y que entre los dos cuadros juntos Como antes pasaba acá Que entraba acá Uno por su lado Me nerva Me nerva, loco ¿Qué te gusta más? Que entre cada uno por su lado No, primero entre uno Y después entre los dos Que sientan el rigor ¿Qué es esta mierda? Los clásicos acá en el centenario Lo más lindo Primero sale uno Se cae a un lado del estadio Después sale otro Se cae a otro lado del estadio Y vos cuando salís a tu clásico La idea era taparlo Claro, claro, claro Ahora es una tristeza No están saliendo dos al mismo tiempo Están en simultáneo No ves lo que hace el otro Tritísimo No se puede putear Y todo el mundo siente Que el suyo fue el mejor Porque el otro no lo vio tapado Totalmente Tritísimo, tritísimo A ver si los muchachos No va a pasar No va a pasar No, no mira el ejemplo Me imagino que no va a pasar Tiramos un par de palos Pero se ve que no mira Mejor que no mire Si no estaríamos todos presos Boca lo hizo contra River Hace poco Que Marcos Rojo Entró de vivo Cuando quise Ah, sí Se le cantó el culo Bien boca ahí Y después empataron Creo que va a ser Y a Marte Marcos Rojo Entonces le puede hacer Nacional la otra que tiene Bueno No, capaz que es más de visitante Pero ahí viene la banda Más loca Se canta cuando empiezan a entrar Cuando empiezan a bajar los bombos En realidad Capaz que se canta Hasta la última parte Que van a entrar los jugadores Y ahí se cambia de canción Hola, hola vos En realidad Bueno Con Rosales Central Peñarol salió con Oh Peñarol Peñarol Esta banda loca Que para mí Es un gran tema Pero capaz un poco lento De más para un recibimiento Humilde opinión Yo creo que es muy larga Para un recibimiento Claro Tiene que ser más Pim, pam, pum, pam, pam, pam Sí, estoy de acuerdo Más fácil para la gente Claro, para el recibimiento Igual Fas tenorioso Estoy manija, estoy manija Ese es el concepto Yo más o menos Sabéis No estoy cayendo mucho todavía Ahora capaz que un poco más Pero Pero estoy confiado Estoy confiado Elijo creer Elijo creer Lo lindo que es el Libertador Libertadores, vos La concha de la madre Lo más grande que hay Es como Ricky Martin El Libertadores, ¿no? Pará Lindo y puto ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Es como el fútbol también Lindo y puto Y sí Es linda pero te decepciona ¿La copa? Sí Le tengan ganas de putear Porque es inalcanzable Claro Pará que tenemos más gente Que se comunique a través del 092 Salud a Ricky Martin Que también es Ricky Un saludo hoy A mi amigo Prina, hermano Hermano Con todo Vamos, Jerelo Hermano También un saludito Y le tengo que decir A Talali Es neutral Quiero felicitar al señor Mateo Por el 4 a 0 de hoy Hace mucho que no gana De este enorme visitante No creo que hoy sea la excepción Así que está Lo quiero felicitar Por el 3 a 0 4 Que va a ser Me da la clasificación Sellada allá A Bolivia Y bueno Vamos y vamos Los bolsos de mañana Saludos para todos Bien Bueno, muchas gracias Por el mensaje Bien Muchas gracias Visualizo, visualizo cosas Un poco nerviosos Porque son más ¿Sabes lo que pasa? Se puede dar una situación Que sería horrible Pero real, ¿entendés? 0 a 0 60 70 80 90 95 Gol de Venerable Pero un 1 a 0 Explota el campeón del chino Un 1 a 0 No explota tanto el campeón del chino Es decir, explota en el momento En el momento Yo creo que sí En el momento explota Pero sería una lástima En el momento explota La gente se va re caliente Sí, se va re caliente En el momento explota Sí, sí La gente se va re caliente Explota de enojo capaz No, es decir Justo De volver De largar la tensión Es eso Y si llega a pasar lo mismo mañana Se va todo el mundo feliz Es tan incomparable Una situación con otra Y sí Es tan incomparable Una situación con otra Que Yo qué sé No sé No sé No sé No sé ¿Quién tiene más presión para vos? Porque tenés que tener en cuenta ¿Peñarol está obligado a ganar hoy? No, al partido de esta fecha No, Peñarol 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 está obligado a ganar Yo creo que sí Yo creo que sí El lema de Nacional creo que es No afirmo el empate Pero prohibido perder Claro ¿No? Hasta por el Mundial de Club Si querés empatando Vos sabés que empatando allá Superás a Olimpia Claro Peñarol hoy Mínimo dos Mínimo Estoy mal capaz Pero ya en el Mundial de Club Ya me chupo en huevo Fue una manía de la fase de grupo Ahora quiero la Libertador Y quiero la Libertador Y estoy manejando la Libertador O sea Igual Consecuentemente Si te da una Hace la otra Por lo tanto Está Pero digo Esa que me pasaba En la fase de grupo Y mirar todos los partidos De todos los otros rivales Que pensamos que ganen Y eso Yo ayer Viajaba en Porto Alegre Te fue horrible Perdí a Fluminense Y empató a Salonso Después de temprano Del área de Fluminense Y por eso Le hubieras vueltas Me fuiste temprano Entonces ya estaba ganado El partido Todo tuve la tuya Horrible No ayer Mal Tenía que ganar ¿Viste los dos? En realidad a ver Fluminense para mí Lo va a ganar igual Más allá de todo el chiste Y perdió con un gol Y va a jugar al Manacaná Bueno Ah perdió Si Tiene que ganar 1-0 Para ir a penales Para ir a penales ¿Querés que le pregunte al perrito Si está? Sí Por favor Y San Lorenzo No tiene más complicada Qué golazo que hizo San Lorenzo Sí golazo No sé si el atleto Del puntero Y cabezazo fuerte Y bien colocado del 9 ¿Vos viste Racing? Tri No Tuve clase Tuve clase de canto Y estoy metido con la causa No puedo dejar Ganó Ganó Racing en China No no Vi los primeros Teago Vecino fue titular En Montes Montes también Y Martirena ¿Quién es el arquero San Lorenzo? No no Desaste Que partido aburrido Montes Montes Sí Y Santiago Silva entró ¿Entró? Entró creo Al último No Y después lo otro Fue Corinthians Ganó de visitante Contra Bragantino 2 segundos A estadio vacío Borbas A estadio totalmente vacío Entró suplente Borbas Sí Ah porque no tiene chavo Porque está suspendido No porque Bragantino No tiene chavo Porque la azar fue mierda ¿Verdad? No por eso que estaba suspendido Con lo cual le ganó 1-0 a Junior Así es Buen ambiente Qué pase que metió El te pusiste nerviosa ¿Viste? Mal, mal Muy bien el trabajo Ah sí Lo tengo Lo tengo No sé qué La pasó Y se quedó tipo pajeado Parado así No vi nada Es el laún perdido Te pusiste nerviosa Te pusiste nerviosa Igual muy gracioso Hay que pasar ese video Porque es lo mejor Que ha pasado en el año Boca lo quería Te pusiste nerviosa A Cristian Palacios Creo que es el nombre Para ser un poco más respetuoso Esteban Qué lindo chancio Cristian Claro Es el de Peñarol No, el chori De meter a los dos en cuarto Que vuelva No sé Que anda No sé cuántos años tiene Pero que vuelva Es que no tengo idea Debe andar en Perú Estaba en Chile No sé si sigue Pero siempre bienvenido Siempre con las fuerzas Y debe tener 27 años todavía Sí, seguramente Son los de periodo El traspaso Y suena a todos los años Ante la falta del 9 Lo habilita constantemente Tyron Lannister Sí Pero el del Amsterdam Claro Claro que sí Le mandamos el saludo Me pasó a un nacional Always ready Que lo grité puteando el gol Pero está Ese gol te llevaba penales Más allá de la calentura No, y aparte Fue un pelón ese día Pero te voy a contar Ese día fue Gordo, colaboraste Con los dueños de la siesta Pregunta acá Nico Barset Hola chat de YouTube Hola chat de YouTube Acá estoy prendido Ah, sí, léte un poquito Ese es A ver ¿Qué es esto? Ese Yo también tengo una pobre Laburante Boludo Te pudo haber dicho Pibes te pusiste nervioso Y me lo voy a bancar De la misma forma No, pibes te pusiste nervioso Era muy medador Pibes te pusiste Pibes no Pibes no ¿Sabes que te pusiste nervioso? Es un poco duro eso Es un poco mucho Esa era durísima Pero no, con una mirada Evidentemente se lo dijo Por la manera Pusiste nervioso No sé, boludo ¿No contesta el perrito? No contestes Pasa que no me avivé En decirle antes Yo tampoco Pero ¿Eh? Una lástima Hola Bello No te saludamos No lo saludamos Ni siquiera saludamos a Name ¡Name! Tres veces lo saludé a Name De los nordios que tenía No registré, boludo No registré Viene de acá Estamos en el estudio Y me pone una mano En el hombro ahí Y me mira Y le digo ¿Ya nos saludamos, boludo? Yo estoy Estoy con la cabeza Al otro lado Estoy con la cabeza Al otro lado ¿Vos vas a trabajar Hoy al Camino de Chilo O vas a ser espectador? A trabajar, por supuesto Podríamos decir Que es un periodista ahora Es discutible Pero creo que De a poco sí, ¿no? De a poco nos vamos metiendo Qué ladrón, eh Sí, tampoco hay que hacer Tanto Tampoco hay que hacer Es tener bien la información Hablar con las S Con las pausas Eso te lo puedo decir yo Pero hay otra gente Que se puede enojar Si escuchara esto Juan Carlos Selsa, por ejemplo No, pero no es para todo O sea Puede ser periodista No puede ser Selsa No, le pido disculpas De antemano Juan Carlos Selsa No, 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 no Pero un Sonsol ¿Qué? Tiene que tener un Néstor Y puede ser Listo Se acabó El tipo le mira Toda la Premier Toda la Champions No, no, Néstor Todo Néstor es básquetbol Todo Néstor es básquetbol Es más, Néstor era gran mancha Y aguatero Y con el tiempo se hizo Absolutamente aguatero Y cada vez menos mancha Ahora Supongo que el partido de hoy Ponele lo vive Pero no creo que haya el CDS Claro Viste, como ve que hay gente Que se le va muriendo La pasión de a poco Por diferentes motivos Salado, eh Salado Pasa ¿Y hay otro que les va creciendo? Como a vos ¿Qué? Que estás contentísimo Por ahí hoy ¿Por qué te divierte tanto ese chiste? Sabés que encontré un público Encontré un niche ¿Sí? Sí ¿De los dos cuadros? No, un par de personas me dijeron Cómo me gusta eso que le hace Ahora ya no lo voy a hacer más Porque lo acabamos de jubilar al chiste Pero da gracia A mí también me hace gracia, eh A mí también me hace gracia Igual, ya podrías Sacarte la máscara Y no blanquearme, ¿no? A uno ¿Vas a ir de blanco, eh? Lo canso Tengo una cámara negra en el auto ¿Cómo es, eh? Es al revés ¿Vas a ir de blanco? Sí, sí, sí La otra del parque fue un bus amarillo y negro No, pero se lo cambia En naranja Naranja, naranja y negro Porque él, como está en bolso No tiene un amarillo Mañana tengo una gran satisfacción Mañana A las 5 de la tarde Tengo invitación a uno de los palcos De la Tribuna Delgado ¿5 de la tarde? Sí, porque un gran amigo Festeja su aniversario número 33 Viste lo que hace, ¿no? Ahora tiene que ser uno de la ciudad No, no, no Y como Junto a otros es propietario de un palco Pero pará Invitó a los que van al parque A las 5 al palco ¿Te diste cuenta, no? ¿O no? Que dijo 3 veces a las 5 ¿A qué hora terminamos acá? A las 5 Imposible que llegue a las 5 No, no Dos 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 Hay excepciones Dos tijeretas metes A las 5 A las 5 invita Yo no llegaré un poquito más tarde A las 5 A las 5 A las 5 Hay un audio delicio Como dijo Abuchi Obvio De vieja que fluya Y si te jodas de la tuya Ya fue Ya fue Buenas tardes Licio La verdad que Con todo respeto a la Copa Libertadores No me puede chupar tanto No, bueno Bueno El viernes empezará el torneo De verdad Y con el Montevideo Wonders Jugando de local Ante el poderosísimo Cerro Vamos y vamos Vamos y vamos Que grande Licio Che Más de navio Más de navio Más de navio Che Nueve de gamba El club atlético River Gay Da Nueve para Te vi Estoy enojado Estoy enojado Nosotros le cobramos 600 pesos a la general Que lo tiró Cómo se ha vuelto una normalidad Fajar a los cuadros grandes Aparte Un tema de represidad Reciprocidad Si en febrero te cobramos esto Cobraron lo mismo Entiendo la inflación Pero cuánto se puede Ramiro Soria ¿Cómo está Ramiro Soria? Pero si Se ha vuelto una normalidad Poder 900 mandos Como si fuese nada Es una locura Por ir a cancha Que no A veces te baño Mirá El güey le responde a Licio Buenísimo Traen la Copa hoy mañana Y estos dos Se están dando entre ellos Porque el viernes arranca El campeonato Maravilloso Van Der Ser Divino Una pregunta queridos ¿Saben Qué partida de Sudamericana Se van a jugar? ¿Hoy? Sí Partido de Sudamericana La jornada de hoy Estoy muy seguro que saben Yo lo tengo ¿Seguro? Yo lo tengo ¿Voy en Cruzero? Sí Bienvenida ¿Cómo? Hoy no No, no, no Mañana, mañana, mañana Hoy tenemos Rosario Central Fortaleza Pará, pará ¿Cómo sabes? Pará, pará Ay, ¿cómo era? En Liga de Quito Lanús 21-30 horas Si mi memoria no me falla Y tenía que jugar Palestino Bien, bien Vení, bien ¿Vengo bien? Colombiano Y bueno Por lógica debe ser Medellín A las 21-30 horas Pero igual de Medellín viejo Dale, ahí está cerca Está cerca Y debe ser Independiente de Medellín Esa sí Esa sí Pará, pará Porque tengo el jueves también Bien, bien Pará, pará Que lo tengo que buscar en mi memoria Pasa que es medio mala Pará, jueves Esto fue Sudamericana Sí Jueves Sudamericana de vuelta Bueno, no Sí Tengo libertad Bien ¿Portivo Meliano? Lo está Bien Muy bien Es el equipo que sacó a Olimpia Y que eliminó a Danubio Sí Para Guayo Después sé que era una Argentina-Brasil Sí Los dos que quedan son los dos Argentina-Brasil Bueno Paranaense-Belgrano Muy bien Muy bien Me falta el último Este hago este, mirá No Dale, boludo Arco y Flecha Juego mañana Ah, no Pero pará, pará Porque yo tengo que pensar Boca sacó a Independiente del Valle De pelo largo Hasta la pintura Boca juega con Cruzeiro 21-30 horas Si la memoria no me falla Está bien Muy bien Bien metida El partido te diría Era la máquina Bueno, dejáme decirte Nacho ¿Qué pasó? Yo estoy como loco con el fútbol Que el más octavo de final De la Conmebol Sudamericana Seguen por DirecTV Y DirecTV Gol Claro que sí Mirá, en exclusiva A Boca contra Cruzeiro Sí El jueves 15 Perfecto Desde las 21-30 horas La pasión del fútbol No me lo pierdo, ni loco La pasión del fútbol Está en DirecTV Sí Y digo Suscribite en DirecTVGo.com Durante mucho tiempo usé Digo Y está buenísimo, ¿no? Porque accedes a muchos partidos Que no tenés idea O sea, que no están en otras plataformas Pero el placer de tener la canalera Del DirecTV instalada en el living de casa Ah, es maravilloso Es un orgasmo visual Y sí Es así El zapping Del coso ¿Puedes graficarlo con un sonido? No, no No, bueno Uno te tira al centro Para que vos digas No, Nacho Tan loco No para que hagas un orgasmo En la mitad No fue un orgasmo Fue un orgasmo como Fue un sonido placentero No, no, no Vos lo pusiste en palabras Fue una manifestación No, no, pará Basta, de verdad Basta, blanco Basta, 3 de la tarde Horrible, no me gustó Los alumnos de Sofi mirándote en blanco Pido mil disculpas Pido mil disculpas No correspondía Está bien Realmente no es Porque ya hemos hecho la bajada Pero qué marca que sea consolidados Por todo el resto Totalmente Direct TV Totalmente Mirá, el tema Me estoy recordando algo Lo voy a contar porque es curioso y gracioso A verte Y hace muchos años Te estoy hablando 5, 6 Capaz que fue comienzo de 2022 No, antes tiene que haber sido No, son tantos años Puede haber sido comienzo de 2022 Estaba en la J Sí En mis épocas de soltero Y me pongo a conversar con una dama Perfecto ¿En qué trabajas? Mirá Piquito Garantía Y me dice No, no Eso fue una sola vez en mi vida Inchequeable Yo con todo lo que la quiero a Sofi Todo y todo lo que te quiero a vos Una sola vez en mi vida Inchequeable Nunca había hecho la pregunta Vuelta corta, vuelta larga Y nunca había pedido Piquito Garantía Nunca, en mi vida Jamás Piquito Garantía No sé si te lo puedo creer compañero Bueno, no me creas Pero es verdad ¿Quién mira el Piquito Garantía? No, pasa que no Para pedir Piquito Garantía Tiene que haber preestablecido Un acuerdo a largo plazo Porque si no No pedís garantía de nada Claro, es como un contrato Exacto Eso es lo que está diciendo vos Sí Claro Así fue como pensé con mi novia Pero no tiene nada que ver con esto A ver De hecho fue antes de conocer a mi novia A ver, dale, dale Y le pregunto Estaba charlando con una dama No me acuerdo el nombre Pero le pregunté ¿En qué trabajas? Y me dice ¿Trabajas? ¿En castellano o en inglés? En español Bien ¿En qué trabajas? Le digo Me dice Trabajo en marketing Y le iba a mirar dónde Me dice En una empresa que es líder de su rubro Me dice Y le digo A la flauta ¿Es confidencial o te puedo preguntar? Me dice No, no, no Te la dejé picando Para preguntar Y le digo ¿De qué? Decime ¿De dónde trabajas? ¿De qué es la empresa? Claro, con chat Y me dice Y me dice TV Cable Y le digo Direct TV Ay, obvio Por su vez ¿Cuál es otra? Por favor De número uno Ahí me di cuenta Que era muy líder Y es verdad Es así Que era muy líder Muy líder Y sí, claro, papá Porque me la dijo convencida Y era verdad Claro, papá A mí el otro día me escribieron Como líder Me puso contento En la facultad En un trabajo En el trabajo que vino Manchado Y se lo creó Y es de familia, ¿no? Me dijeron líder Una de las cualidades Era líder Y dije Ah, chicos Es de familia, ¿no? No, mi padre No, sí Pero es el líder Es el líder Sí, le dicen líder En la radio Es más Hay veces que Vamos por la calle Y la gente grita ¡Líder! Debe ser duro Tener ocho años Y tipo decir Bueno, también Empezó más grande Pero ¿Vos tenés segundo nombre? No, Matías no ¿Y Leandro tampoco? Tampoco A mí me llamó Santino Pero no ¿Matías Santino? Sí, Pedro Falce ¿Y Leandro? Tenés cara a Matías, ¿eh? Te hago Tenés cara a Matías ¿Vos tenés segundo nombre? No, no, no No, no Estos últimos que agregué No tenían nada que ver Con lo que estaba diciendo Fue simplemente una anécdota Que me acordé Y me dejé llevar Obviamente Si hubiéramos hablado Tranquilo 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 Siempre una vez vamos Tranquilísimo Tranquilo ¿Cuál es la necesidad de responderle ahora? Ahora dice Toma yo la apoyé Audio 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 Bueno Bueno Vamos y vamos La Blanca Mañana Vamos La Blanca Baja la entrada Aguante Bellavista Aguante Bellavista Firme Aguante el papal Loco Me gusta mucho la frase Aguante el bolso y la bolsa No sé por qué Me desayunas ¿Por qué el papal? ¿Qué relación tiene con el Vaticano? ¿Los colores? Pa Me mataste Puede ser Sí Los colores No Desconozco naturalmente No sabía que el Vaticano tenía bandera O sea Si sabía Y si no Debe ser por eso El papal por eso Muchas gracias Son Sol Muchas gracias Son Sol Muchas gracias Son Sol ¿Listo? ¿Ya está? Muchas gracias Son Sol Muchas gracias Son Sol La camiseta de Bellavista Representa la bandera Pontificia Mitad amarilla Mitad blanca Muy bien Fue sideral Ah Ya sé por qué me agradeció Sí Pero no lo podía mostrar ¿Es que mandó foto? Sí A ver para qué voy La quiero ver ¿Eh? Alabrado Un tema de intereses comerciales Y no es el único Y no es el único Y no es el único Integrante De la vieja guarda Que ligó Alabrado El porro más grande De la historia Anda Y yo nunca Ahí está Cinco Sí Veinticinco ¿Qué pasó? Ah Ah Joaquín Márquez En el chat Pregunta ¿Dónde mando audio? Martín querido ¿Viste que arriba A la derecha ¿Pedazo enfermo? No 092-009-020 No es nuestro número de cuenta Papi Eh Navantina amigo Ahí tenés Arriba a la derecha 092-009-020 Qué lástima Me perdí lo de Son Sol Vamos Joaquín Son Sol Son Sol Son Sol Bueno che Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Tenés idea Que tenés que hacer hoy? Eh No mucha todavía Tengo algo de data igual Les puedo mirar Tengo un probable 11 de Peñarolo Y si a alguno le interesa En esta mesa Me interesa Pero rotundamente ¿Eh? ¿Sí? Sí De hecho Le voy a meter eso en serio Siempre tuve una fantasía Hoy no lo voy a hacer Lo voy a hacer otro día De cantar el 11 de Peñarol Con Con música de fondo Claro Como si hubiese Relator de radio Después no importa Otro día No, no Esperemos y hagámoslo Pará Si no empiezo luego Mica No, no va a cantar el Peñarol Ni loco Y arrancar el Peñarol Por el fin del programa Estoy dispuesto a hacerlo Pero me di cuenta que no No vale la pena No vale la pena No vale la pena Aparte estoy de gusto Neuro Yo no lo haría Y entiendo que no lo hagas No, no, no No lo hago ni en feo Mateo Hacemos producción en vivo ¿Qué canción querés de fondo? Eh ¿Cómo se llama? La típica Cite letras Tu nombre le formó Eh Dulce de recuerdo Que jamás se olvida ¿La de Draxler? Me parece que es No, no es la de Draxler Cuando el pueblo grita No sé cómo es el nombre Me amo del cuarto de tono Me parece Ahí va, poneme uno random Ah, vos hablás de Vos hablás de Mike Towers Ok, perfecto Es la típica Que ponen siempre la radio No sé No me sé el nombre ¿Qué fantasías extrañas Que tenés gordos? La verdad que sí La verdad que sí Uno podría decir No sé Conocer a una mujer Conocer a otros países No, no, no ¿Qué tema? ¿Qué tema? Zafar de la vela Te están arruinando No, no ¿Cómo zafar de la vela? Yo te estoy pidiendo Un tema de la barra ¿No te rá? Pará, pará Yo lo voy a buscar rápido Pará Ya te digo Viste el clip de De las ediciones Que subí De las ediciones Miras que yo hacía De niño Sí Uno de los jugadores A los que yo edité Me le dio me gusta Y me siguió Jodiendo Matías cabrón Mirá Camilo acá Ah, sí Yo te hago Qué único Bueno Yo canté uno si querés Los putos No Bueno, bueno, bueno Matar Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué pasó? ¿Sonsolte agítate? Sí, porque estuve mucho tiempo Buscando una vida En contra Peñarón Peñarón La Saga Guzmán Rodríguez Y Javier Pérez Sí, sí Lateral izquierdo Lucas Hernández Todo en el mismo tono ¿Viste? En el medio campo Damián García Y Eduardo Daria Es el mativo Pucca Polo Más adelante Cabrera Leo Fernández Ibae Mildos Gomaeva Periodismo Oboloide Y el número nueve Maxi Chilvera Claro que sí No, es el sueño De hace mucho tiempo ¿Qué pasa? Una láctima Dijiste nueve jugadores ¿No? Sí, sí Lo hubieras pedido Los auriculares Totoa No, claro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8 Lo dije 11, boludo Hacelo hasta las 5 Me estás volviendo loco No, es un sueño que tenía la verdad Ya está, puedo ponerme feliz Perfecto No te mueres, va No, no Así que Daya se iría a la mitad de la cancha Es así ¿Vos por qué ahora le dicen Totoa? ¿Cómo? En Twitter leí mucho canal Le dicen Totoa Por vos, amigo Desconozco Leí varias cuentas Desconozco totalmente Aparte son muchas cuentas No nos seguimos O sea que Peñarol tiene al Totoa Y al Totoa Y por lo que veo, sí El Totoa Hoy pelearon un puente en el 5 Al Totoa y el Totoa Claro Mirá Qué bronca, ¿no? Qué bronca, ¿no? Igual lo bueno que Daya está Es bolso Otro bolso, ¿no? Como Facundo Batista Claro Hay dos totos a bolsos, ¿eh? Mirá Como Matías Douglas Ayer estabas viendo a Gremio Y la relatora dice Y en el banco de suplente Espera el uruguayo Douglas Arezzo Malísimo Pero es que está bien En realidad Porque es tú Bueno, sí, está bien Pero Bueno, está Pero si tenés un poquito Buscá un poquito de formación Flacas o periodistas Ayer debutó Bernal ¿Debutó Bernal, no? ¿Qué? No sé si estoy tan de acuerdo Tu mayor pif en nombres Pif Pif Pifia Pif de pifia ¿De nombres De nombres de pronunciar mal ¿Algo? Sí, sí, alguna Alguna Bueno De lindole que quieras Pero con nombres Hace poco me pasó ¿Dónde lo tengo? Tipo, no sé Le dijiste Mati Hace poco me pasó Cuando fui a relatar a Paisandú El Uruguay y Argentina Sí Había un jugador argentino No me acuerdo el apellido ahora Que claro Yo tenía los apellidos De la lista de Argentina Pero no eran nombres de pila Y un compañero que estaba conmigo Le puso FCO Entonces yo le dije Todo el partido a Francisco Cuando terminó el partido Franco Franco No O al revés Pero una de las dos Duricio No, no hay tal crisis No, no hay tal crisis No, la verdad que no Sordito beso Les puedo mandar un saludo A mi tía Alma Marcela Silva Lima Claro que sí Saludos para tu tía Alma Marcela Silva Lima Le mando un saludo muy grande Eso tenía que ser un avión No podía ser otro Que no fuera un avión ¿Lo le diste, no? Sí, sí ¿Eh? Sí, Gordo Lo entendí ¿Te diste? Mi tía Alma Marcela Silva Lima ¿Soy pelatudo? Lo repitió a la vez Sí, sí No puedo creer La puta madre Pero es obvio aparte Soy estoy verde, boludo Soy nuevo ¿Por qué la tía que río Un saludo tucho? Alguien me puede mandar El clip De que lo repitió A veces Podría ser Pro integrante Pro La parte de Lima No la entiende igual Alma Marcela No, lo de Lima Porque él es Lima Acabo de que te digas el libro No, Leo Nunca más un saludo en el chat Se van todos ¿En serio? Te juro Excelente, Brian Me encantó Ah, bueno Yo pensé que vos lo habías salido Nunca más había leído yo Nunca más lo salido en el chat Que vos lo No, ayer me puse a saludar Me quisieras entrar Y las conocía Esta nunca la había visto Ahí la puta madre No puede ser Sardito Bello Lo podés mandar No, no, te das cuenta Bueno, cuando nunca más un saludo A mí me pasó No me acuerdo con cuál de esas Boludo Que también leí A lo mejor es un partido de futsal Que estás relatando No sé qué Un saludo para la gente De Los Masturbas Eso es lo mejor de todo Eso es lo mejor de todo A mí me pasó en mi propio stream Que mandé un saludo a Lola Montero Ahí va Lola Montero A Lola Montero Ahí aprendí A Lola Montero No, pero no escuchaste el cierre este Que dijo Capaz que era Era fan del Gordo Gonzalo Bueno, son solos No, y podía ser o no Tenés media hora para Para exprimir tu mente No, estoy trastornado ¿Qué te pasó? Ahora me viví unos sueños Me viví unos sueños Esquizofrenico Lo tuyo ¿Puedo pasar? No, no sé No sé ¿Dormiste tarde? No, dormí bien Yo estoy durmiendo bien Almorcé mucho Almorcé mucho Raro en mí Pero estoy durmiendo muy bien Almorcé muy poco ¿Qué? La milanesa y papas fritas Pero tipo La milanesa más chica Vos sos como yo Que te chupan huevos como el sano ¿No? Cuanto más mierda Tenés el cuerpo Qué bueno, bueno Intento pero es verdad ¿Intentás? Intento ¿Intentás? A veces intento A veces intento A veces salí A veces no ¿Pero comiste la carrera O en tu casa? No, comí en mi casa Pero los días que jugué a Peñal Como muy poco Muy poco Los días que estoy nervioso Lo transmito en eso En poca hambre ¿Verdad? Sí, sí Es así Me pega pa' ese Sí Pa' No sé qué me pasó Recalculando Un cafecito Me voy a comprar un café Me voy a comprar un café Yo ando pa' el CES Y me voy a comprar un café Sí, claro Soy medio adicto Che al café Oh, espero que Soria traiga mate Ahí me puede subir un poco La energía Podría, ¿no? Oh Hace años Que no aparecía por acá ¿Quién? Anto Anto, querida No entendí Yo no entiendo Cómo hacen ustedes Para vivir sin mate Realmente Gracias, Brian Pasa que si lo digo Nadie de ustedes Me va a entender ¿No tomás mate directamente vos? Sí, yo tomo Pero cuando yo Vivía en Argentina En la casa de mis viejos Yo No te digo Estaba todo el día tomando Porque sí Todos los días Tomaba bastante Ok Y con la yerba de acá Me está media pesada Loco Yo tomo abundante mate Y cuando estamos juntos Le afano Pero yo que me hago un mate propio Cuasi imposible Pero hay muchas marcas No has incursionado Sí, sí Pero me caen pesados Sí, sí Me caen pesados Te caen pesados ¿Qué significa que te caiga mate pesado? Que me siento Se me da un toque Un poquitito No es acidez Pero está ahí al ras Y me quedo pesado Y me quedo pesado Tipo lleno Me da ganar baño Todo ¡Qué puto! Bueno, ¿qué querés que haga? No sé No lo elijo No sé No se le puede decir nada A ver, noche gloriosa de copa en copas En el de cambio de estilo Otra vez Otra vez ¿Desconocido de vuelta? Dale flaco ¿Contesto en vivo? ¿Vas a atender o qué? ¿Contesto en vivo? Y bueno, atendí ¿Cuál está vos? Buenas No se escucha Para que no se escucha Subí un poquito el volumen A ver Hola ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Este es su mensaje Para guarda con estos Al final del programa Tendrán novedades Hay novedades Claro que sí No Pero Me llamó El llamado de la estratosfera El código era Más cero cero Ochocientos mil Así que tenemos novedades No entiendo Al final del programa Hay novedades Sí ¿Y por qué? Estos dos idiotas Bueno, es la que no le han hecho Por favor Al no los agarra ahí, ¿no? Ahí sí Justamente intentado Es que no entra el traje Es que no entra el traje Bueno, pero a ver Me podrían llamar desde acá De la tierra Sí, igual le entiendo Le entiendo qué está pasando Y no me está gustando Siendo que me estaba dejando afuera Como aquella charla Que tuve con el falso balito ¿Qué pasó? Vos estabas hablando No entendí nada Me hizo re pelotudo El velloso Encuentro a Nacho Muy, muy riso Pero si ya lo anunciaron Leandro y Lucho Dice Anto No sé de qué están hablando No sé de qué están hablando Está llorando Nacho ¿Posta? Claro, quizás Para que sea lo institucional Habría que arreglarlo Entre todos, ¿no? Totalmente emocionado Es muy gracioso Es muy gracioso Bueno, en un ratito No vamos a tirar De qué se trata Dale vos Dale, loco Cherio Nacional Acá llegó la banda de Parque Debo volver Está, estoy ¿Qué? Tan mal actúo Camijón Bueno, yo tengo un reclamo Para hacer Que acá se me trató de loco Se me trató de todo A ver, a ver Se me trató de boludo De injusto De ignorante Entre otras cosas Que se me trató, ¿verdad? Jamás, jamás Quizás de precipitado Que es verdad Jamás Cuando yo dije que Al señor Germán Barras Si él seguía con el desarrollo Que puede llegar a tener Es verdad Y lo trae un cuadro de ley de Europa Iba a ser de los mejores Mediocapistas del mundo ¿Lo dije o no lo dije? Es verdad Hoy, ¿qué pasa? Bueno, hace unos días Salió a la luz en Twitter Que el mejor jugador del mundo Que es el Real Madrid Quiere a Germán Barras Claro que sí Por lo tanto ¿Yo soy un loco? No lo sé Pienso lo mismo que el scout Yo pienso lo mismo que el scout El Real Madrid No sé ustedes ¿Pota eso que pasó? Sí Y yo lo dije acá Y me trató de loco de verdad Hará los asados para el plantel Sí, ¿no? Mejor no va más De chiste Yo que Por la duda Bolso de mente nacional No me lo recomienda Hasta el día de hoy Por la duda Yo la dejaría por ahí Juntua en el arco Carvajal, Militao Rudier y Mendy Valverde, Chuamení, Bellingham Rodrigo Vinicius, Mbappé Se rompió Camavín Locura ¿Viste el video? No Uno menos Este no jode el más No, güey Este equipo está jugando El Real Madrid ahora Contra la Supercopa Europea En la Atalanta Exacto ¿Dónde están jugando? Están jugando En el estadio De Polonia National Stadium De Warsaw Que es Varsovia Nacional no tiene nada Que envidiarla Y se ponen ahí Opiniones Eso no tiene a Cuates Ni al Diente Es verdad Claro Ni al Diente Ni a Zabala O sea, hoy es el estreno Oficial de Kylian Mbappé ¿Sí? ¿No? Claro ¿Qué jugadores de Nacional Serían titulares En este equipo de Real Madrid? Cuates Cuates por militado seguro Sí Y los años No me lo que carrojal Para mí Disculpen Sanabria Son opiniones, ¿no? Sanabria por Chomení Por Chomení Vamos a dejarlo Valverde, pobre Me da lástima Y Zabala seguro ¿Por Vini? Sí Sí Por Rodrigo Por Rodrigo Y pongo a Vini A de Bordai Tira al centro Para que Zabala Entra en el segundo pal O que Zabala Le tire pelotas Y el Diente López Atrás de Mbappé El Diente López A partir de la semana que viene Porque tiene que ponerse a todos Vos pensás que loco viene Después ahí sale Mbappé Y entra al Diente Ok, ok, ok Avenatti no es menos Que el Come Travisa No, menos también, ¿eh? Hola ¿Qué onda la banda? Hola Saludos para toda la mesa De la triple Perro Perro La voy a cortar en seco Aguante Peñarol Pero Lali No me podés negar Que ayer Verdi Rojo Metió fiesta Trompeta Bombón Perdimos Pero la fiesta Pasa Siempre Perdimos Tuvo buenísimo El ambientazo Ayer en Verdi Rojo Porque había gente de Unión también ¿Con Unión? Sí Así que estaba en el Cerro Mirá vos Sí Y el otro ambientazo Estuvo en el Parque Valle Estaba en el Buemios Es increíble Coñón No sube nunca Primera Y este año Que está haciendo las cosas Bastante bien Le sacaron 5 puntos Igual Por Lio Venía con menos 2 El año pasado Y sacaron 3 este año ¿Te condenan 5 puntos? Para estas cosas Sí, obvio Obvio En este formato Te puede complicar mucho Después pasa por ejemplo Que no sé Fue un año Que a Peñarol Creo le han sacado 5 puntos Y una vez que entró playoff Tenía desventaja De local y eso Pero bueno Un tal, 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 playoff Pero sí ¿Ganó? ¿Quién ganó ayer? ¿El Clásico? Tabaré Tabaré De local De local Sí, pero el Vueva y va Es el único equipo gris Que conozco Sí ¿Y sabés por qué es gris? No Es el Flaco Castro Lo explicó perfecto A ver Porque después de la victoria ¿Qué viene? La derrotó No, el gris Como diciendo Ya lograste Lo tenía que lograr Ahora ¿Y es por eso? Mirá No sé si es por eso Así lo explicó a él Ayer leí a ¿Qué otro equipo gris Con camiseta oficial? No, no, no No hay ¿Titular? No hay En el mundo nada De ningún deporte Debe haber alguno Falopa, pero No, no No lo sé No, titular difícil ¿Gris? Sí Titular En Estados Unidos Bueno, y marrón Tampoco Y el Félix Bien oso Es igual Aparte El Atlas La otra pasión Ah, tengo programa No tengo la Yo tengo una camiseta de Atlas Que todavía no me ha llegado ¿De Atlas? Sí, me la compró un amigo En Argentina A un comprador de allá Y cuando lo vea Me la da ¿Es igual? ¿Cómo es la de Atlas? Che Tengo a alguien Para hablar con vos, Lali ¿Conmigo? ¡No! ¡Mi amigo! ¡No! ¡No! ¡Ah, qué emoción! ¿Cómo me la... ¡Qué buen momento! No me gusta verlo triste O está ali caído ¿Está ali caído? Está ali caído Ya le vi la carita Que no está ¿Cómo va? ¡Perrito divino! En situación de abogado Me parece ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, acá ¿Estás en el estudio? Sí, estamos acá en el estudio Me pude hacer un ratito Para hablar con ustedes Genio Vamos por partes Primero, breve contexto Breve contexto Para aquellos que no lo conocen Gran hincha de San Lorenzo Amigo de Nacho No sabemos el nombre Le decimos perrito ¿Me coge yo? Marota Toma Marota Tomás Abogado de día Transformista de noche Y hincha del ciclón Ojo, que puede estar ahí Y bueno Los que lo están conociendo Por primera vez Estuvo acá en el estudio Cuando San Lorenzo Vieron a jugar contra Liverpool Por Libertadores Y quedó la mística De cada vez que juega San Lorenzo Tenemos la obligación De hablar con él Sí, por una cuestión de cábala Sí, ayer no lo hicimos Y así lo fue Y que el Ali Siga con el pesimismo Que tiene sobre Sobre La participación de San Lorenzo En la Copa Pero pará Ayer Es fundamental Ayer, ¿Cómo viviste el partido? Porque aparte arrancaron bien Y bueno Estuvimos al borde De las hañas ¿Sí? Porque es impresionante Poder ganarle Aunque sea la primera La primera fecha De la serie A Atlético Mineiro Era una hazaña Para San Lorenzo Con el presente que tiene Que está por ir a la B Era fundamental Pero bueno El error del arquero Que fue la única Que tuvieron ellos La única Fue yo no vi nada El partido O sea Los que jugaron mejor San Lorenzo Qué rebotito Un rebote impresionante ¿Lo puteaste? No, no me da para putearlo Pero Pero ya está No le da No le da para el arco de San Lorenzo Ya viene hace rato Aparte mal Hay que poner la plata Para que venga a gusto Batalla Y que Es un arquero Para San Lorenzo Un equipo grande Batalla estuvo Me acuerdo En el estreno De Cambiando el G Y lo jugando Contra el River Se dejó hacer Un gol Pero está Volviendo a lo que nos compete ¿Fuiste a la cancha? Sí Sí, sí Estuve ayer ahí Una fiesta Creo que eso fue También la clave Del rendimiento del equipo Porque Porque el equipo El Atlético Mineiro Parecía No sé Dula High Pará Y a la salida Era todo Tristeza, desilusión Sensación de eliminación O hay optimismo De que Con lo que fue el trámite Podés llegar a meter La San y Brasil Yo creo que No, no, no Todos Los hinchas Todos firmábamos El uno a uno De entrada Así que Obviamente La bronca Por cómo se dio El transcurso del partido Pero Pero tranquilo Porque quedó abierta La serie todavía ¿Vas a viajar, no? No, no, no Está Por lo menos Esta serie no Para Si pasamos Para ¿Qué vas a pasar? Lali, vos Para vos ¿Quién pasa? Para el dinero en Brasil Perrito ¿Qué chance tenés? Ah, imposible, mano No me parece imposible Se puede Se puede Trae uno que tenga más Nos vamos y vamos Eh, qué golazo De San Lorenzo Que golazo Qué centro que metió Aparte la jugada Te le hace como una madre La tira larga Y la primera Tiene un centro Porque el miral Y el pelotazo Mirá que perrito Te está hablando Mati Que es un compañero nuevo Un gusto Perdón, primero que nada También está Mati Lo estuve mirando Ahí va, bueno Por la duda Estás en todos los detalles No te perdés una Che, vamos a dejar Que el perrito Se iba laburando Que capaz que lo estamos Atunciando No importa Verlo ser rey Me hace feliz Ahí ya está Tengo el permiso igual Bien, doctor Bien, doctor Un caso ¿En qué caso estamos? ¿A quién le estamos Sacando plata? Ah, mentira Hay mucha Una estafa muy grande Con el tema De criptomonedas ¡Jota! ¿Quién lo hubiera dicho, no? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Que prometen Prometen rendimientos En dólares Imposibles de pagar Bueno Como lo que pasó hace poco Yo vi una serie hace poco En Netflix De un caso de esos En Argentina Soy Cash Cositorto ¡Cositorto! Ahí está Cositorto Es una cosa así Pero otro estilo Qué informado Que está mi amigo Margot Y la gente Y la gente cae El sol calle Eso mismo Bueno Este tema está muy ligado A Cositorto también No me la contés Sí, te juro O sea, después de una serie Que salió ¿El tipo le sigue robando La vida a la gente? Bueno Es que se armaron Otras paralelas Que estaban vinculadas Que ponían plata En él también Así que La concha de la madre Y que por ende No pudieron cumplir Con lo que se le han comprometido La concha de la madre Y al fin y al cabo Paga el pobre laburante Que mete los Sí, sí Los mil dólares Que te hiciste Qué horrible Bueno, Tommy Vamos y vamos Pará Ustedes juegan el martes La semana que viene El martes la semana que viene Bueno, te vamos a llamar El martes Claro, rompimos la cabra Listo Totito Lo mejor es lo que vos Esperes del partido No, no tienes chance No tienes chance Tres se comen En el primer tiempo Listo Estabas el fin de semana Cuando el hincha Patió en la rabona del penal Oh, divino Se ríe Se ríe Estuvo buenísimo o no Porque yo lo vi por video Y me encantó Pará, pará ¿Qué cosa? El fin de semana No fue que un hincha De San Lorenzo Patió un penal Y la colgó de rabona Rabona la clavó al ángulo Un crack Estuvo buenísimo o no Sí, sí Siento que es como Cuando meten el triplazo Claro, boludo Casi se parte igual, eh Sí, pero la clavó Le salió muy bien Pero la clavó Gracias, Tommy Bueno, hermano Nos vemos Un abrazo Chao, papá Che, tengo una La serie se llama, no sé Buscá Cosi Torto En Netflix Y te va a salir Tengo una denuncia A la casa de moneda Del Uruguay Tranquilo, eh Estos billetes Supuestamente eran irrompibles ¿Qué pasa? Está roto Uy Uy Cintita, qué otra cosa Sí, sí Pero esto suponía Que los rompían Es lo nuevo Y los de 50 también Y se rompe Sin embargo He logrado romperlos Así de fracasado soy Sí, pero Tratá de romperlo Tratá de romperlo Otra punta Sí, no podés sorrar Lucho, pero no entiendo Cómo pasó Ah, o sea Pero lo agarraste roto O lo rompiste O sea Cuenta plata en cámara El tipo está sobrado Bueno No sé qué onda Hoy fue para el bondi Con esto Y estaba roto Y no me lo agarró Igual tenía Aparte la verdad Seguramente me lo había Uncanuntado a otro chofer ¿Verdad? Sí Boludo Tiene que ser una bicicleta Sin fines Ayer pago con 100 Me dieron todo el cambio Con monedas de 2 O sea 22 monedas de 2 Muy bueno No es tanto Me fui bastante furioso La verdad Con la Pero esto es como el cuento Que conté yo Cuando el bondi valía 9,50 Que con 10 pesos Con 9 no te dejan subir Y con 10 no te volían 0,50 Me dio 22 monedas de 2 Y me las guardé en el bolsillo Y me bajé el bondi Y me pesaba Una maraca Maraca Claro Estaba sonando Un tonajero Un tonajero Ahí está Esta es la maraca Y esta es la matraca Sí La maraca De acá Y la matraca de acá ¿Hace cuánto laburás vos? ¿Cuándo empecé a trabajar? Sí Ya lo hablamos Pará A ver si la memoria A ver todo ¿Cuándo dijo Empezó a laburar? El primer salario Que percibí Después de 2000 La facultad Después de recibirte No No Estuve pequeños changas No empezaste como a los 15 Con tu padre En la mesa Así Pero corabas No, no Pero laburo Mi primer trabajo remunerado Fue en diciembre Del año 2009 Y del 2019 a hoy 2009 2009 a hoy ¿Algún emprendimiento Que hayas hecho? No ¿No? ¿Nada emprendiste? Bueno La vida me fue poniendo Lugares donde me transformé En emprendedor sin deseo Esa es la pura realidad Pero No No, no sé Porque nunca Como que siempre me sentí cómodo ¿Sordo? Tienda de ropa Fuerte Sueño ¿Qué vendías? No, no Me encantaría Ah, te encantaría Me encantaría Nunca tuve Pero es un anhelo Que me encantaría ¿Qué nombre le pondrías? No, no, no lo tengo Me estás pidiendo un montón Me estás pidiendo un montón Tengo 10 años en mente En realidad no te estás pidiendo nada No bajé la idea Es el nombre Yo te pedí el número De cuentas Te pedí el nombre Es una fantasía todavía Te puedo decir Qué tipo de ropa Yo soy muy de la ropa suelta Del famoso Oversight ¿Solo Oversight? Sí, sí Muy, muy, muy suelta ¿Pero usás poco Oversight o no? Más o menos Depende ¿Tipo de colores? Yo soy mucho del negro Soy mucho del negro Pero Si no ¿Qué otro color puede ser? ¿El Oversight? ¿Color tierra? Tipo marrón Verde Verde oscuro Sí, vaco Yo soy un tipo Por favor El loco sabe Por favor Tengo estilo Matías Peñerua Yo no emprendí una carajo ¿Qué voy a hacer? Estoy arrancando ahora Está bien Entrando al mundo laboral Paso a paso Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Por supuesto Yo quise Quise emprender una vuelta ¿Viste la pulserita? Sí Bueno Y no funcionó No se lo cuelete No Emprendimos ¿Está bien dicho? Sí Bueno Emprendimos con un gran proyecto Del colegio Teníamos que hacer con una botella Ya lo conté creo Una lámpara Botellar Botellar Eh ¿Sabés cuál es el agujero? Muy difícil Muy difícil Que lo pensé Y ahora un loco que conozco Lo hizo Y tiene como dos mil seguidores Intra Pantuflas cortes Que sean tipo Una Jordan Poneles acá Unos championes tipo De estilos acá ¿Cómo? Y no sé Pero pantuflas O sea A grandes Cosas pantuflas Que tengan tipo Estilos de championes Acá Y que sean facheras La abuela de Sofi Tiene un emprendimiento ¿Qué? Que teje media Tipo de invierno Para adultos mayores ¿Ya? Está buenísimo Está de mal eso Sí, buenísimo Es más Me hizo unas Que las uso todo el tiempo Y está de mal Está de mal Todo el tiempo En casa las uso Permanentemente Muy bien Emprender no es sencillo igual No me imagino Alejandro Por favor ¿De qué me estás hablando? Por favor Pero con organización Todo es posible ¿Cómo? Con organización Ah, por supuesto Es posible Pero qué difícil Pero sí A ver, vos te preguntarás ¿Por dónde empiezo? Y bueno Lo primero que tenés que hacer Es tener claro tus objetivos Ah, bueno Pará ¿Qué querés lograr? ¿Lograr? ¿Por si querés vender a China? Está bien El famoso análisis FODA Lo único que sé Claro Pero qué querés lograr Sí ¿Cuál es la relación con el dinero? Sí No sé Podés hacer un registro detallado De ingresos Imagino que se puede Ver la viabilidad del emprendimiento Sí Y sobre todas las cosas Organizar bien tu propio horario laboral ¿No? Ah, por supuesto Sí Si querés formar De hacer tu emprendimiento Sí ¿Y qué? Para acceder a los derechos laborales Sí Que tiene cualquier trabajador ¿Verdad? Que cualquier trabajador Tiene el derecho De acceder a estos cosas Sí Ya sea con una unipersonal Un atributo social del Mides Una sociedad anónima O cualquier cosa Podés empezar a aportar Para tu jubilación Correcto La decisión Que tomes O que tomen hoy Sobre regularizar Su emprendimiento Afectará A tu tranquilidad Del mañana Elegí República FAP La FAP Líder en Uruguay Presente en los 19 departamentos Servicio personalizado En sus 28 agencias Y con la comisión Más baja Del mercado Otra cosa Otra cosa Otra cosa Si empezaste a trabajar A partir del 1 de diciembre De 2023 La comisión ¿Sabés cuánto es Alejandro? Sí ¿Cuánto? Y todavía no lo puedo creer ¿Cuánto es? ¿Estás chequeado esto? Pero recontra Escuchá Me llamó Juan No, pero no puede ser real Juan República FAP Me dijo Escuchá Esto es así No puede ser real O sea Si empezaste a trabajar A partir del 1 de diciembre Del 2023 Sí ¿Sabés cuánto es? La comisión es cero Por cierto De descuento Durante los primeros 3 años ¿Qué pelote? ¿Cero? Cero No, por favor Cuando decimos que la comisión Es la más baja del mercado No tengo duda que es así Sí Porque si empezás a trabajar antes Apenas 4,20% Sobre el aporte nominal del trabajador Muy bien Muy bien República AFAP Sí Dice presidente ¿Qué es esto? Ya había hablado República AFAP En otras ocasiones Perfecto ¿Cómo uno piensa que ¿Cómo uno piensa que Te paran por la calle Apreciaste a afiliar De la República AFAP Y pensás ¿Con qué chucos me van a venir? Y en Leana te das cuenta Que te quieren ayudar Lo mejor para vos Eso es Pero es así Increíblemente Es así Bien Pará Hablando del presente ¿Qué decían vos Cuando le pasaron la lista? Yo decía acá ¿Eh? Es recontra sencilla Es recontra sencilla Qué rebelde Vi cuatro personas Tipo No, no Yo casi Prina Acá ¿Ya? Le me decís presente El que se hace chistoso En la asociación Es la persona más idiota Pero pará Una vez por secundaria Está bien Yo De chico está bien Hasta tercero Liceo está bien Present Yo Yo sea presidente Estoy Bueno, es claro En filosofía En quinto Tenía un profesor Que era un histórico Dentro del liceo Al que me cambié Porque fue mi primer año En quinto En ese liceo Y en la primera semana El lunes, martes, jueves El viernes Me dijo Son Sol Son Sol Hace cinco días Comparto clase contigo Y ya te escuché Mucho más Que a compañeros tuyos Que Les doy clases De primero del liceo En otra manera Me dijo Callate un poco No tomate más Pertifo y fumable Tomatela Al lunes siguiente Me cambié de humanístico A científico Ah, pero un cortamambo Un cortamambo No Es el mismo profesor El que un día Un amigo Estaba moviendo el quiosco En el recreo Y escupió un garzo Para atrás Y le cayó en el saco No Bueno Es así Perdón, mil perdón Sí, en febrero Disculpe, Celio Ya no vamos a ver Es buenísimo la respuesta No te preocupes, vive Ya no vamos a ver ¿Momento ciber? No, no, no Para nada En mi caso Para nada No, no sé No, me están llamando Te están llamando Toda la gente Te están llamando ¿A vos ahora? Hola Hola Esperá ¿Alta voz no pinta? A ver Poné la voz Si te da Vistamos que un programa de radio ¿Viste, flaco? Hola ¿Estoico? Muchachos Llegó la hora del anuncio Oh my god Pará, pará Dejame adivinar ¿Vos por casualidad Sos Marcelo Tirelli? Sí Bien ¡Cabezón! ¡Cabezón! ¡Bárcelo Udo! ¡Estoico! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Bueno, ¿cómo andas vos, che? Oscar ¿Dijiste que tenías un anuncio? Sí, le digo un anuncio Oh my god Estoy nervioso Que me hago picho Contravele viajes Contravele viajes Oh my god Se van Sí A la Copa Libertadores ¡Oh! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Cómo es esto? Perdón ¿Cómo lo soy? ¿Cómo lo soy? Oigan, Luz ¿Quién, cómo y cuándo y por qué travel viajes? ¿Cómo, perdón? ¿Quién, cuándo, cómo y por qué travel viajes? Ya te digo que porque son mejores Leandro Piñerúa a Bolivia Bien Fuerte de aplauso Y Totóa a San Pablo Claro que sí ¿Quién? ¿Cómo? Decide de nuevo eso Mika y Lea Piñerúa a Bolivia Caminaría a Luzo y Totóa a San Pablo ¡Mirá! ¡Oh! ¡Qué cuadro! ¡Qué cuadro! ¿Qué? Che, trae el viaje Yo te emocioné también A Cami Aria Dejá de saltar Yo sé que estás muy emocionada Trae el viaje ¡Qué maravilla! Yo a partir de mañana vengo a hablar dos portugues Bien, perfecto ¡Qué maravilla! ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Marcelo Hasta ahí llegó Te estás pidiendo mucho A mí me dijeron por la cuaracha La semana que viene ¡Ah! Por si no se entendió Sí, a ver Alejandro A ver Por favor Por favor Por favor Porque en este país Sí Están Sí Los bilardistas Sí Y los minotistas Obvio Están Los vegetarianos Y los carnívoros Como decir algo sin mojarse Están Sí Los que comen taquis Y los que no comen taquis Perfecta la marca ahí Creo que no, pero bueno Y están aquellos Sí Que se van a seguir A sus clubes A la Copa Libertadores No importa dónde Claro, claro Entonces Gracias a Traveller Viajes Repito Traveller Viajes Bien Muy bien Desde Agüeno TV Y gracias a los amigos de Coca-Cola Sí Tendremos cobertura especial Tanto hoy como mañana El campeón del siglo En el Gran Parque Central Y la semana que viene En el Hernando Siles de La Paz Y en el escenario De Morumbi Podemos aplaudir Claro que sí Bien, bien, bien Bien, bien Totó Ayuso también a Arias Viajan a Porto Alegre Totó Mira Totó Perdón, a San Pablo Porto Alegre Te la guardaste esa Sobrete Me voy amigo No sabía Genuinamente no sabía Muy contento Bien Y van a viajar Leandro Piñerúa Junto a Micaela Fijir Bien A la altura de La Paz Donde también va a estar Mateo Bosa Claro que sí Gracias a Gracias a Traveller Viajes Gracias En Instagram Arroba Traveller Viajes De nuestra parte Solicitarles Si les regalan un follow Porque están confiando En que este proyecto Siga creciendo Se imaginarán Que después de lo que pasó En la Copa América Te emocionaste Lo sacamos Es que yo también A mí Traveller me enloquece también Me enloquece Se imaginarán que Después de lo que pasó En Copa América Era importante para nosotros Poder seguir con este camino De continuar con la cobertura De grandes eventos deportivos Y bueno Me está dando vergüenza La gente de Traveller lo permite Loco Gracias Así que déjenle un me gusta Y un polo Sin palabras Con mi gente Ya valió la pena Sí Hermoso Mucha gracia A la gente de Traveller A la gente de Coca-Cola Y obviamente la gente de Abuela Bueno Con esta gran Pero gran Pero gran Pero gran Pero gran Pero gran Tenemos un video para ver ¿De qué? De una rubia en el avión Yo me morí A ver Ella vino en dos ómnibus Él vino con muletas Y para todos ellos Vino en el golf Nos une creer Nos une el fútbol Nos une una Coca-Cola Creer es para todos Creer es para todos Coca-Cola lo más grande que hay Magia de verdad Y si viajar Es vivir Travelerviajes.com.uy Señor Bozano Nos vamos El campeón del siglo nos llama No se espera No se espera Señor Fontes Nos vamos Sin la T Fontes Pero aparte No aparte Perfecto Piñerúa Éxito ¿Estás preparado? En la labor de hoy Hacé las cosas bien Estoy preparado Bello Placer de siempre Te vamos a entrar Claramente Mateo No te voy a decir Acuérdate si no es la última Y decirle que lo quiero mucho No le dije a nadie Para la labor de hoy Sí, sí, eso sí Hermoso viaje Y decirle que lo quiero mucho Name Days Será hasta mañana Vamos gente Nos vemos Vámonos peñas Y estén atentos a las redes Sé que ahora se viene Claro que sí Con esta cara que ven Con esta cara de boludo Que le ven Lo van a ver Lo van a ver Haciendo gran contenido De calidad en las inmediaciones Así es, así es Nos vemos ahí Vamos Peñanol Vamos Peñanol Carines para todos Vamos arriba Bueno Ahí estoy nervioso Bueno Al fin quedamos los talentosos ¿Verdad? Sí Como le decía No esperaba Ni que se vaya ¿Viste? Tranquitos ¿Tenís más? ¿No me están más A mi programa? Gracias Gracias Ay Dios mío Qué divino Muy marija Muy marija Primero viaje no Tecnosculamos En el mundial imposible Claro No, con Nacional Ya es el tercero Que voy a ser Obviamente es el primero Sí A laburar Es más laburar Pero no Una locura El hecho de poder ir allá Por ejemplo Con Nacional nunca metí avión Claro Siempre fue un barco Claro Y nada El hecho de avión A Brasil A un país en el que no hablo el idioma Está de más ¿Sabes qué día te vas allá? El 21 ¿Y volvés él? El 23 Si no me equivoco Nos vamos el miércoles Y volvemos El viernes ¿El viernes llegás acá? El viernes llegamos acá Bien Sí, por lo que tengo entendido Sí Todavía no Creo que no está del todo 100% confirmado Ese tema Pero Pero sí Pregunta ¿Tenés alguna pregunta Que la vas a usar para todo? Va a depender mucho de hoy De mañana Me corrijo Va a depender mucho Del resultado de mañana Pero está O sea Por suerte Me llevo bien con algún que otro jugador Así que supongo que Para pijar No va a faltar tiempo Bien Pero nada Una locura Yo ya sabía de esta posibilidad Hace ya Dos días Y nada Que se haya confirmado Golazo Bien Tema zona mixta ¿Tenés pensado dónde ponerte? No Tengo ni puta idea De cómo es una zona mixta Ni idea No sé cómo funciona Nunca estuve en una Deseo que no haya mucha gente Claramente Porque me van a pasar por arriba Pero bueno Poner huevo Por suerte voy a estar con Lujo Y con Cami Así que nada Haremos un equipo Haremos una ronda así Y nada Que nadie pase Tres novatos ¿Verdad? Experimentando Espero Les deseo todos los éxitos ¿Verdad? A la gente de traer Yo también soy hincha nacional Capaz pensaron que yo era Danubio O para lo que afuera Pero bueno Ya tocarán otras oportunidades ¿Verdad? Derecho de piso Derecho de piso Derecho de piso ¿Qué va a decir vos? No sé Quiero buscar en YouTube ¿Qué hay para conocer en Sao Pablo? Porque no conozco yo ¿Qué hay en Sao Pablo? Yo no conozco a decir Yo no conozco a decir Más que cruzar la frontera de Artigas Más que pararme en Rivera Es decir Satanás en Rivera No sé qué hay Está el Parque do Ibarepo Parque do Ibirapégua Mucho ulvo Vos vas a hacer en la League Cup No sé si vieron ¿En la qué? La League Cup Ubican lo que es No Es corte una liga O un campeonato Entre los jugadores mexicanos y estadounidenses Ah Gol de Rodrigo Aguirre Gol de Rodrigo Aguirre Gol de Brian Rodríguez Mirá Gol del Quique Y hubo Estante y Rodríguez Metió un gol por tercero Para el ejecutivo Ah Para no la tigres Sí Sí, sí Salado Mal Es raro Igual Los jugadores uruguayos mexicanos son raros Doblete de Rossi Porque los venden Entre los cuadros de ellos Por millones Sí O sea poné A Rodrigo Aguirre Lo venden De la América Monterrey Y todos los cuadros grandes Pero Monterrey no jugaba Ponerle Brian Rodríguez lo mismo Recontra Reperchado Y Y ahora titular Y metió un gol En la América también Es muy difícil salir del fútbol De eso Es raro Un mexicano Se meten ahí y no salen El diente boludo Un año salía goleador del campeonato Haciendo goles de la mitad de la cancha Prácticamente Y al año siguiente Decían que iba a quedar libre Porque no querían cupo extranjero Y a la vez el León El León Compra por 5 millones de dólares Al diente Que era recontra Suplente en Tigre ¿Entendés? Tipo No sé cómo se maneja Es raro Un fútbol mexicano Es raro Porque aparte de buenos jugadores Pero no es bueno Total No, el fútbol mexicano Justamente Está en un momento de Está en un proceso Por ejemplo No hay ascensos y descensos Hasta el 2028 Si no me equivoco ¿Eh? ¿Por qué? Por 6 años No van a haber ascensos y descensos Pero un pilfarro La liga de la vez Se llama liga de expansión Y la primera división Bueno La primera división Y claro En la B quedó Un equipo bastante histórico Claro Sí, quedó Monarca Morelia creo El Morelia Que creo que cambió de nombre Ah Creo que el Morelia Claro Lo compró un cuadro Que quedó en la A Que ahora está de violeta O algo así Y el Monarca Tipo que era un otro Mazatlán creo que es Ahí va Ahí va Sí, cambió la ciudad Pero está Ya le están pasando A veces fútbol A hacer Mucho más negocio De lo que ya normalmente es Y es medio emboles Sí, mucho más MLS Se le pegan ahí Mucho a los chanquis Sí, mucho show Sí Suárez hizo gol Eh no, no hizo gol Quedó afuera Quedó afuera Contra la Rossi Hizo golete Sí, no sé si llegó Suárez No, había hecho La semana pasada Quedó Quedó doceavo máximo De la historia Ahí Suárez Sí Que vos Sigue y sigue Uno parecía que Claro A los treinta y siete Iba a dejar ese gol Y sigue Pasó a Zlatan creo ahora Y no sé si no se meterá En el top diez No sé a cuánto está Está a doce ¿A doce goles? No, está a doce No sé a cuántos goles Están en el lugar doce 574 tiene Y el que está primero 895 Pero el primero es Messi Mano, no lo va a pasar nunca Cristiano Es Cristiano Pero yo digo que se metan en el top diez Puesto once está El alemán Max Morlock Con 609 goles Está lejos Está lejos Está lejos Pero está El lucho sigue, ¿no? Y el lucho va Y el lucho va Y se anima Y va Hay un juego para hoy, ¿eh? A ver ¿Podemos jugar? Sí, obvio Les explico más o menos Para antes de juego Quiero pedirle a todo el mundo Que den me gusta Y se suscriban Para agradecidos Que también ha contenido calidad, loco Muy bien Sí, sí, sí Queremos hacer contenido calidad, loco Vamos y vamos Mañana mi compañero va para la Amazon O para donde sea Hacer contenido Todo Para eso pensamos que nos sigan en redes Instagram, Abuelo TV Guarda con esto Twitter Todo Quiero hacer como paso a paso ¿Qué? Los móviles de paso a paso Ah, sí, sí Y un relator Nacional de frente Ah, ¿cómo es el tonito que usan ellos? Agarrado para la pelota Agarrado para la pelota Agarrado para la pelota Es muy bueno, boludo Ahora ESPIL es una copia Totalmente copia Sí Ahora el domingo de noche Está paso a paso Es más, creo que ya no hago uno De los de paso a paso De los importantes En APN Pero no tengo tanta información Como para desarrollar Yo cuando estudiaba periodismo En el IPEP Mi sueño era tener un programa así Pero en Uruguay Está bueno Está bueno El tema que ¿Cuánta gente va a casa Uruguay? En COSO ¿Entendés? Sí A ver, como tal Yo ahora que estoy en esto A mí lo que me gusta Es hablar de fútbol uruguayo Y que crezca de acá adentro Es complicado Claro O sea, yo prefiero De todas maneras Hablar de un cerro ramble En mi stream Por más que me lo miren 60 personas A que me miren mil Que no, es muy difícil que pase Pero hablar de un boca arriba ¿Entendés? Te acuerdo Aparte Adiós también del mensaje Que damos ese mensaje Siempre a nuestros malos Siempre Sí, no me gusta Mentira, mentira Siempre que salimos internacionalmente Y nos paramos No es chicanas ni en pedo No quiero empezar a discutir Ni chicanas Pero por ejemplo A Racing siempre hemos hecho partidos parejos Independientes No, a todos No son mucho más que nosotros Por eso Bueno, pero ponés que Boca y River Hoy por hoy Bueno, River nos pintó la cara Están un nivelcito arriba Capaz que a huevos Los emparejados Pero está Pero después De todo el resto De los grandes Fueros argentinos Brasileros Todos sacando los top Top Seguimos al mismo nivel Y eso que Hemos perdido un montón de nivel Obviamente nosotros ¿Qué juego tenemos ahí? Bueno, básicamente Vamos a usar Un juego de Transfer Market A ver No sé si conoces El típico What's my value Sí, cuál es mi valor En español Exactamente Te aparece un jugador Con el precio Y abajo te aparece Un jugador Con el que comparan ¿No? Y vos tenés que adivinar Si es más caro O es más barato Bien Bien Tenemos opciones Lo podemos hacer Con jugadores actuales O lo podemos hacer Con jugadores leyendas Empezamos las dos ¿Cómo? Como gustes Las dos Vamos primero con jugadores actuales Dale Dale Perfecto La cosa también Lo que yo propongo Ustedes me dirán Que les parece Es ir uno por uno Cronometramos más o menos 45 segundos Y vemos cuánto Pueden meter En ese tiempo Bien Perfecto ¿Te parece? Dale Empieza Toque sigue el más caro ¿El más caro? Sí El más caro Ok A ver Es más que Kimmich Falso Inferior Ay Era pareja Estaba difícil Mirá Pensé que Estaba grande Afuera Por edad Sí Se sigue Parece más chico Pero tiene como 30 También No Bueno Dale Así vemos cuánto Pueden meter Inferior 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 ¿Qué es esta verga? Bueno No tengo que meter 180 palos Vale Miralo Si Sichenko Es Es superior Está llevando el tiempo Puta madre Uno Dale Va uno Sí 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 Subemendi Es No Inferior Ahí igual Subemendi 50 millones Estás loco Yo A Subemendi Inferior Ay No sé Puta madre Los 5 millones 2 Horrible 2 en 5 2 de 5 Vamos 5 Vamos 5 Perfecto No conozco a ninguno Lo che Y Inferior Puff Mirá vos Qué ojete Qué orto Perfecto Superior ¿Quiénes son estos muchachos? Este es lo que hacía La verdad Perfecto Pero lo que Esto todavía era todo conocido La coja La madre Inferior ¿Quién carajo Son estos tipos? Vamos Pero metiste en todas 3 de 3 Inferior ¿Estás haciendo vos? Inferior Superior Inferior Superior Taco Respetá que vos pareces todas Superior Una y una Total Pero no Tomás Así es la dinámica Tiempo 5 de 5 5 de 5 Sí, sí Ya está La aburrió Vamos a ayudar La bestia La maldita cabra La maldita pampara Como quieras Estamos con mi equipo de trabajo ¿Ves yo? ¿Ves yo? Pape Matarsar Es Más bajo Sí Perfecto No 0-1 Bien Claro, pero estaba en la poronga esa De Bien Foden es más caro El que viene más barato Más barato El que viene Si lo hacés me pasás Más caro Si lo hacés me pasás Ay, no te cagues Me falta uno Pocos pueden, eh A ver Más caro Pronto Bien Realmente El juego no prospero Soy la bestia Soy la cara Pasa que me tocó Muchos jugadores conocidos Pero Oh Qué cansancio Sí, bueno Falta Tercer día de la semana más larga de mi vida ¿Cómo? Hoy me hicieron un chiste Contra la facultad De que íbamos a tener clases los domingos también Y como una idiota me la creí No Me la creí como un imbécil por suma Aparte No ¿Qué pasa? Nosotros los martes tenemos un puente Como de 3 horas, ¿viste? Sí Y ayer se quejaron La gente está aburrida Sí Y se quejaron por el puente Que tienen razón Pero está flacotada Estás en la facultad Ya fue Comente un puente, saca Puente que estás ahí al pedo Sí Tivemos una clase de 7 a 8 y media Y la otra la tenemos recién a las 11 Uf Sacás Pero está Yo En nuestra facultad hay un gimnasio Yo perdió para el gimnasio, saca ¿Hay un gimnasio? Mira que yo tuve una cena en el gimnasio Sí Tipo de mañana Aperdió para el gimnasio en el puente, saca Mira Pillo Bueno, sí, sí, sí Antes de que te casa un domingo Y me dijeron No, no Nos vamos de 10 y media Al final Y pusieron la clase los domingos por sum No sé qué No Al que es delegado de la clase que él está averiguando Que aparte es una persona grande Corte de 35 Juez de fútbol Aparte de primera edición Y yo tipo estaba a punto de hablarle Tipo diciéndole ¿Cómo hacer eso? No sé qué Re quemado mal Y me dijeron que era un juego Y quedé como un pajero Árbaro Y la queja es claro Que irte a tu casa y volver Es un pijazo Sí Yo no puedo A mí no me da tiempo Y aparte en boletos es un platal Son 112 pesos más de boletos Que ya es un platal Ir y volver En general Y ¿Qué tiempo tenés viaje? Yo tengo 40 con él O sea no me sirve para nada No, no te sirve para nada Para estar una hora en mi casa No, no, no No, no ¿Qué tenía en la casa? ¿Qué tanto de tu casa? Blanco Tremenda gana de volver al hogar Para nada No, pero está Entiendo que Tengo mucho para ir al interior Que está Es más difícil todavía hablar de la casa Pero está No sé Yo por ejemplo aprovecho para ir al gimnasio Ya de tarde no tengo que ir al gimnasio Me saco eso de arriba Entonces está Y después sí Hoy por ejemplo fue De 7 a 2 también Como ayer Pero sin ningún puente en el medio O sea ponés que había Diciendo que 7 a 9 9 a 11 11 a 1 No Alguna materia son como 3 horas No sé Pero ¿Para 7 horas? No, no, no Si ponés que teníamos 5 minutos Un mantra de materia Que te dan Ni para ir a la panadería Sacá Pá Llegué a la última clase Achurado Y la verdad Me estaba gustando mucho Pero estoy muy contento De este nuevo Que estoy tomando No sé qué ¿En dónde? Pero en el momento Que estoy en la facultad Y corre a punto Y digo Acá Pá Ahora tengo que ir al programa Sacá Claro, claro No quiero ganarle más a nadie En mi vida Quiero dormir a mi casa Hace frío, loco Por favor, hagan algo Presidente Voy, ahora llegás y dormís Ahora voy a ir al gimnasio Porque estoy un cornudo de mierda Boludo Estoy feo, Gil Y por lo menos Tengo que estar un poco grande Porque me voy a ir a mierda Boludo Estoy feo, Gil Sí, estás loco Y robado encima Estás loco Ay, Dios, boludo Pero bueno, está Dios mío El Paris Saint Germain Ey El Paris Saint Germain Me fijó en Google Maps Miércoles, jueves y viernes En Sao Paulo Máxima de 32 No No hay placer cuál es No La ventana de la campirina Que voy a tomar Ah La valla me ve Terminamos roto para laburar Bueno Y vamos a pensar ¿Debería el partido? Ey Che, qué hombre este Claro, Joaquín Claro Sí, en la buena ¿Viene en la buena? Sí Dormimos ¿Nunca vino acá? Sí, vino, vino Pero tiene que venir siempre que saca un té Siguiendo con la temática producción en vivo ¿A quién le gustaría traer así que digan Es medio imposible pero me gustaría tenerlo? Andrés Iniesta ¿Andrés Iniesta? No, 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 no Roberto Buso lo fantaseó desde hace un año Javier Zanetti A mí el Guti me parece que es Ah, bueno Que es re interesante No es porque se ha bolso Ah, pero el Guti se puede Y que encima se re puede prestar a nuestro Sí, sí A reírse y eso Y no es un técnico pesado Así que va a ir a la repugio Estás alotándolo ahí Sí, sí Roberto Muso, el Guti Andrés Iniesta Andrés Iniesta Andrés Iniesta Roberto Muso es el hermano, ¿no? No ¿Es él? Sí Y el hermano, ¿cómo se llama? Es parecido Ricardo Ricardo Ah, va, Ricky Es gran banda, ¿no? Banda de mi infancia Y a vos, ¿a quién te gustaría que traigamos? Por ejemplo A Messi Dale, tú Gracias, Naim Vamos a rir No, no sé La verdad es El nanofole El nanofole Sí Es malísimo mi cara, boludo Muy expresiva Vos, hoy Ayer estaba viendo un Perdón Un tweet de santería Que me cagué de risa Me cagué de risa Que sube no sé qué Pará O sea, acá Me lo mandé a mí mismo Porque me cagué de mucha risa Como Pone algo de, no sé Algo de un escrito de literatura No sé qué ¿Vos entrevistarías a Uri Marcos? No, no sé Me pondría nervioso Nervioso no porque sea linda Pero corte ¿Qué le preguntas a mí? No hay que tener mucho que preguntarle Le pone Lo dijo Shanka acá El santería pone ¿No es? Viste que está esto Que Delgado Dice Promovió un premio Para el primer deseo No sé qué Y el santería Retitea la noticia Y pone No descansés Me tuve que leer todo El lazarillo de Tormes gratis Y ahora por saberte La tabla del 7 Le dan los papeles de una cata En Atlantia Fui para la China Todos los fines de semana Y un bora con los virus neros Chato al piso 0KM Y es verdad El lazarillo de Tom Por Dios Qué texto pesado Qué texto pesado De analizar ¿Qué es? Sua dio tiene loco El lazarillo de Tom Es corte Un texto que dan En literatura de quinto El ciego Sí Está el lazarillo con el perro Imagino Es corte tristísimo Y el loco Y mata a todo el mundo Y se pelea Algo de los moros También de España No sé Pero qué texto pesado Hay un par de textos En literatura que mamá Hay un par que son muy interesantes La Divina Comedia Es recontra interesante Pero cómo hay textos De mierda firme Igual literatura Buena materia firme Yo me acuerdo de libros Pasa que igual que lo diga Pero me acuerdo Relato de una muerte anunciada Leen acá no Pa no se volé ¿A dónde fue más? Gabriel García Márquez Sí Márquez Materia favorita En el liceo Secundario De jamás Historia Historia A mí literatura Me gustaba mucho Pero yo soy muy malo Y me gustaba Entiendo muy bien Lo que quiere decir el autor Y eso En oral era muy bueno Me acuerdo Pero en los escritos Era horrible Porque nunca me quise poner A estudiar Que es un nexo conectivo Que es un nexo no sé qué Que es un Bueno Y un hiper O le ponía Justo sé lo que es Porque estaba Es con una exageración Pero digo Esas cosas acá Eso nunca A mí historia Geografía me gusta mucho Geografía me gustaba Hasta el día de hoy Ni en pedo O sea yo creo que En los mapas hoy Tengo un nivel Para el promedio Muy bueno Tipo de decir Países o banderas O ubicar Se ríe Yo tengo una horrible Ecosografía Mano que es que Yo en un momento En quinto Yo hago quinto biológico Porque yo siempre Quise ser profe De educación física Y supuestamente O sea vos Profe de educación física Puedes ser con cualquier Orientación Ok Pero supuestamente Con medicinas Hay más preparado Que tiene sentido Toda la parte biológica Todo Yo que hago Me hago un poquito Biología Porque supuestamente Yo en quinto Iba a cambiar Iba a pasar a ser Un estudiante Que iba Que me está Y decía Pillo Coso Llega a final de año De quinto No cambié tanto Me llevé Biología Química Física Y dibujo Y agarra la escrita Y me dice Una cara la escrita Me dice Pinerúa No sé qué En vez de hacer Física Química Y dibujo Puedes hacer Libre De humanístico Geografía Sociología Y historia Voy pa' ahí Mi gente Le dije Y fui pa' ahí Pero son cargadas No Y son libres Y aparte dije Me pongo a estudiar abundante Que dice No me pongo a estudiar Hasta febrero Y debía 6 O sea Tienes que salvar 3 sí o sí Porque repetía Y si repetía Se me iba a armar un lío De verdad Y tenía que estudiar Sí o sí 3 Y la noche antes Del parcial Del examen de historia Dije Bueno está Noche full estudio A las 12 empiezo a estudiar Hasta las 7 de la mañana No paro a estudiar Y me pongo a estudiar Historia 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 abundante Historia de Quinto Abundante de Artigas Cosos El coso rural Los cercos Todo Estudio pillo Yo historia aparte entiendo Para historia estaba preparado bien Llego así Voy a buscar a ver en qué salón era Leo el calendario Martes 23 Geografía Miércoles 24 Historia No No Y geografía no había Primero Como a la edad libre No había estado ni en una clase Claro No sabías de qué se trataba Y después Aparte Nada boludo ¿Qué hiciste? Me siento ahí Me siento ahí Aparte Yo no tenía margen de error No podía parar casi materias ¿Entendés? Me siento así Mutando Durísimo Tipo pirando Pirando Empiezo a estudiar Geografía corta En el celular Lo que había Boludo Fuiste a rentir libre Y dibujaste en Google Y era lo que único tenía Boludo Yo iba a pedir examen Es que la fui ahí Tipo en el liceo Cuando terminara la historia Boludo Claro Un examen viejo Para estudiar con eso En un ruido mal Sacás Empiezo a estudiar así Me aprendí un par de cosas Así mes Boludo No sé qué Concepto de la realización Esa mano Que más o menos lo sabía Entro al examen Y en los públicos Tienes que sacar tres Para que tengan Oportunidad oral Entro no sé qué Y más o menos Hay unas cosas de geografía Que por suerte Son de cultura general Sí Tipo Que es la altura Ingreso bruto Y esas más No En geografía Sí En geografía PBI Todo eso es en geografía ¡Eh! Dejás el lado Globalización y eso ¿En serio? Que en geografía Le dan eso Tremendo En los años En los años Obviamente los mapitas Y eso ¿no? Pero también Hay una parte de mapas En la parte de mapas Claro Los océanos No me acordaba No sé Océano oceánico Puse la riga El océano noratlántico Puse océano oceánico No sé qué No sé cuánto El mapa es un desastre Pero como las preguntas Enfermo Yo más o menos Sabía que más o menos Cultura tiene Y las preguntas De la más o menos Cultura Llegué al 3 Claro Tenía muy claro Que los mapas Los había hecho pa'l culo Claro Me puse de mapas Como loco No sé qué Entro en la Aparte que Ni bien me entré al examen Yo le decía No yo soy libre Pasa que yo quería ser doctor No sé qué Pero ahora estoy re para el derecho No sé cuánto Me encanta Todo mentira Todo mentira Todo mentira Pero corte Que la profesora Te ha pedido de miedo Pobre guacho Quiere cambiar de carrera No lo voy a matar Y bueno Un poco hicieron eso Pasó eso En oral Me aprendí los mapas No sé qué Lo que había hecho mal Más o menos lo repaté La pasé Tremendo ¿Qué hice yo cuando llegué a mi casa En vez de decir Bueno Ahora con toda Historia Historia ya está estudiado Listo Y sabré historia También puse una bestia Ah bueno La maldita bestia De los exámenes bro Entonces para Diste Historia Geografía Eso si los que no la di Esa semestre ponía que di Inglés de quinto Que me la había llevado Y me quedaron tres Tres pendientes Y las di en nocturno Las reclusé después ¿Cuál fue el año que más Te llevaste? Ese Sexto me llevé seis De nueve Y quinto también ¿Seis de nueve? Y quinto también Nueve materias tenías Y te llevaste seis Sí O sea fuiste a sentarte Nomás No fui Yo jugaba al fútbol Y no iba nunca Tipo de entrenar Mañana llegaba muerto a casa Y yo en un momento Vía tipo cinco cuadras Con mi madre Vía cinco cuadras Del liceo Y con mi padre me mové A cuarenta minutos En bondis Acá Y solo me hicieron el 104 Que es el peor bondi De la historia de la humanidad Que pasa cuando quieres Acá Entonces tipo perdía uno Y me aparecía El otro pasaba 20 minutos Y me tiraba en la cama Y me dormía Tipo me dormía a siestas acá Y está No iba nada Y está Seis de nueve Sí Después fui a nocturno Y me sacó Y suponía que yo había Porque un parla fui andando en examen Nocturno es de siete a diez O once Yo hice de ocho a once Once y media A doce Ahí va Y me anoté en nocturno Y yo había En total debía seis Tres de quinto y tres de sexto Porque había salado tres y tres en examen Digamos Y me sacaron y me dieron Tuve que dar solo tres a UCE Porque el programa era distinto Pa UCE Ah el del 94 Sí claro Dí tipo Poner que el primer semestre Contabilidad de sexto Que me había quedado de quinto No me acuerdo De cuál es contabilidad Sexto El segundo semestre Dí literatura No Sociología De quinto Y di en examen literatura Y tipo A esa lo de sacás Y en realidad Biología y matemática Y economía Me la sacaron Abusando Abusando más Porque era el tema difícil Mal Yo creo que mi profesora De sociología Un poco me acosaba Ah sí Claramente Solo lo quiero quemar Porque Pero me tiraba comentarios Muy raros Por favor dame dos Me acuerdo ¿Señora? ¿Una señora? Sí Era una señora ¿Qué tan grande? No después te cuento Por la duda Pero me acuerdo Poner una EFI A dar un escrito A la mesa Y me dice Qué lindo que estás hoy ¿Eh? ¿Qué? Claro yo quedé mirando Y así Más de uno me acuerdo Sabes que yo tengo un amigo Siempre quedo en esa ¿Viste? El lado boludo Pero fue muy raro Y a vos ¿Te matías favorita de historia? ¿Te matías favorita de historia? Historia Geografía Me gustaba mucho Filosofía me costaba Pero me gustaba Filosofía quinto estaba de más Sí, sí A mí siempre me gustó bastante La verdad El pensamiento crítico Esa mano Platón me encantaba Yo cuando estoy En la clase de aporto Soy muy vago Pero una vez que estoy ahí Aporto Sí, ya una vez estás ahí Intento pensar Y reflexionar Me gusta esas instancias De clase de reflexionar Hoy hay una clase Que es teoría del aprendizaje Que hubo como un mini debate Que la verdad Me subí al principio a opinar Y cuando ya empezaron a discutir Me bajé abundantemente ¿Cuál era el tema? El profe cortitiró La diferencia entre educar y aprender ¿Viste? Vos pensás que son las primeras clases Del semestre Son medias introductorias Sí, sí, sí La diferencia entre educar y aprender Y yo empecé Es muy didáctica Ustedes no sé cuánto ¿La tenés? No, nosotros en el IPA lo dimos ¿Cuál defendiste? Eh, no, no Yo dije mi postura nomás Pero después empezaron a discutir Entre dos personas No sé ni qué están discutiendo Porque empezaron a los gritos Literal ¿Eh? Vos, nunca hay algo No, nunca hay algo Nunca hay algo Nunca hay nada El azarito de Tom's El azarito de Tom's No sé cómo es En el IPA En el IPA En primero En primero Estén es introducción a la didáctica Y es todo el año ¿Qué es enseñanza? ¿Y qué es aprendizaje? Todo el año Claro, claro Y está bueno Pero está Yo tengo un semestre igual nomás Por suerte Ah, bien Sí ¿Son semestrales tus materias? Algunas y otras no Tengo gimnasia normativa Aprendizaje motor Humboldt basco Y el atletismo Anuales Y el resto son todas semestrales Que son más Tipo más Detajitos Igual tienen muchas Muchas que ver Por ejemplo Tuve actividades lúbicas Y recreación Y ahora en ese horario Tengo ocio y recreación Que es parecido Ah, lo de ser lo mismo No, no es lo mismo Pero es parecido Todo materia de profe de gimnasia ¿Qué dijiste el azarito? ¿Y si flaco? ¿Y si flaco? ¿Y si flaco? ¿Y si flaco? ¿Hombre, fútbol Mujeres, gole Y dos Eh, el azarito de Tom's ¿Qué pasa? ¿Estás burlando? No, no, no Acá uno pide Instagram de la generada No, no No puede ser así El azarito de Tom's Pará, ¿qué se comieron todos ahora? Un programa de quinto literatura Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Estás loco ¿Ustedes tuvieron ECA? Sí Sí, claro No sé Mierda ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Pero qué tenían para elegir? Yo tenía para elegir Materias ¿Beca? ¿Eca? ¿Tenía cómo? Elegíse el tema Sí Espacio curricular abierto Sí, sí, sí Pero Era una materia para nada Literalmente para nada ¿Sabés qué? Perdón Un paréntesis Ahora que dijo la sigla Hoy tuve una materia que es No sé qué con E De trabajos académicos ¿Viste? Que la sigla sería ETA Que es un grupo terrorista Creo, no sé qué mierda es Sí, de español Algo medio grave, ¿sacás? Y la sigla en la presentación Dicía ETA Corte E De trabajos académicos ¿Acás? Sí, está bien Sí, está bien Imagínate si ETA Era una materia tan al pedo Que no existe El profesorado de ETA O sea, son profesores X De X materia Que lo dan Es más, de hecho No tienes nota ETA ¿O no? O sea, vos sí Es como talleres acá Pero te ponen la falta Sí, claro No, no, no O sea, te la podías llevar por falta Pero no podías llevar Pero no era un bolazo Nosotros la teníamos los sábados Pero ¿Cómo era el ETA de ustedes? No, pero como que te sentabas Que hablabas de lo que querías Sí, de este edad A veces te mostraba una película Así me da como papel Tipo la ola Poner el calor La de la ola Por ejemplo, me acuerdo Yo tenía otra cosa A mí me daban como varias materias Varias talleres para elegir Tenía huerta Prensa Teatro Ah, nada que ver Nada que ver Música Ah, pero está bueno ahí En realidad Muralismo Pero música ya tenías Yo ya tenía música Claro, el liceo Sonora No, no Pero era como una música Más ensamble así Y eso que el liceo público Todo, obvio, ¿no? Sí, sí, sí Es que está Capaz que no sé No sé El mío era Es que era muy básico Era en el mismo salón Sí, sí, sí Y nada, en realidad Era mustar un rato Hasta que te dejan irte Claro Lo que sí estaba Que estaba de menos Cuando te llamaban Que por suerte Porque en primero Todavía era un alumno dedicado Nunca me pasó Era Epi 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 es tipo Apoyo Pero apoyo obligatorio Sacás O sea, vos te llamabas En matemático o español Ok Estas matemáticas Tenían olas de apoyo Después de clase Contra turno Si te llamaban Para eso era Aparte tipo Me gustaba La profesora decía Bueno, ahora para Epi Vamos a llamar a Y empezaba a nombrar Horrible Si te iba mal Sí o sí Estabas rogando Que no te llamen Aparte que te dejaban re pegado Porque eras tremendo burro O sea, casi iba para Epi O sea, si no ofenderas Que ponen a Epi Pero está Pero verdad Y claro, o sea Me tiene un poquito más El primero hice yo, flaco No, no, no ¿Qué significaba Epi? No me acuerdo Sabías Espacio Espacio seguro Pedagógico Integral Integral Es una buena definición Es una palabra Que siempre está ahí Espacio Enfermedad pulmonar Interstical No, creo que eso Espacio pedagógico Inclusor Ahí va Inclusor Bueno, algo así era Integral Espacio pedagógico Inclusor, sí, tal cual Yo supe ir a Epi De matemáticas Sí, yo Aún una clase capaz Que me metí Pero antes de un examen O algo Pero no iba siempre La peor agua Cuando te llamaban A que vayas siempre Sí Avance también No sé si vos tenías ¿Cuál? Avance No Avance era corte Para los que tenían Necesidad diferente Ponle En mi ciudad Yo obviamente Aparte de Epi Había otra cosa Avance, boludo Eso No A mí No, era clase de apoyo Pero no eran obligatorios Tutorías 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 Sí, pero eso estaba bomba Tener tutorías estaba muy bien Para mí Yo no llegué a ir Y en vez de pagar Un profesor particular Que sale y plata Dale Yo iba a pagar Algunas tutorías Acá Un escrito Dale a repasar Está bueno Yo terminé el liceo Gracias a una profesora particular Que me cobraba Creo que 200 pesos La clase La hora Una Una No, es hora Para preparar Esa literatura Que me quedó Que fue la última Aparte ¿Qué pasa? Yo hice los dos semestres Yo en nocturno No podía hacer las tres materias juntas Porque las tres eran los viernes O sea Las tres coincidían los horarios Porque en nocturnos Como que vos anotás En baterias Tipo Las que puedas Vos debías tres Y yo tenía una de sexto Y una de quinto Y está Sí, debía tres Y una me quedó para el examen ¿Viste? Di el examen de diciembre Lo pierdo Aparte me había matado Estudiando mal Porque era la última Materia Lo pierdo porque Tenía Literatura de quinto libre Tenía que estudiar 22 textos Estudié 21 Ponele, creo No estudié No estudié No estudié Tipo Trajera griega Estudié Información Y no estudié los textos ¿Entendés? Porque eran 22 textos Y tenía dos semanas Para encararlos acá ¿Y qué pasa? La hija de puta Me pide Y por rey No seas mal Pero aparte Supuestamente Yo había ido a tutoría En el liceo a preguntar Y te dijeron que no No, que sorteaban tres De todos los temas que había Sorteaban tres Y vos elegías dos La pija Me pusieron dos de una Tipo no sortearon tres Entonces yo claro Iban a sortear tres Y yo iba a elegir los dos Que no se me dio por rey Tipo Y por rey no había chance Que me saliera Me piden Y por rey La peor Y estaba la peor No sé qué No sé cuánto En febrero Me maté estudiando Pagado en particular Me partió el culo mal Como 500 pesos la hora Y fui como 20 horas Así que imagina No, 20 horas no Pero 10 horas Pone que fui Así que se me fue una plata mal Y no me piden I por rey boludo No Pedímelo I por rey Mano Me preguntaron todo Lo que ya sabía Lo que ya había puesto bien En el examen anterior ¿Sacás? Me hiciste venir al pedo Yo tomando el pelo Claro Pero aparte de eso Tipo Boludo Yo le entrego Le entrego Porque en diciembre Le entrego el examen Y la loca me dice Esto en realidad La nota es un 7 Pero como es libre Y no pusiste ir por rey No tenemos que saber Que sabés algo De todos los contenidos Y tipo la miras así Es un 7 Me estás diciendo vos Y también te notas Respondí un tema No me lo digas No me lo digas El reto está perfecto ¿Sacás? Claro Me tira esa Está la peor No me lo digas Y después no me pregunta D por rey Tan importante no Era que lo sabía Todos los contenidos Entonces boludo Me estás jodiendo Pero está Bueno Nunca fue al merendero ¿Ustedes? Eh no En el fútbol Estaba mucho chiste De ir a la escuela Por el comedor Que me vacía un poco duro Yo iba en el liceo Nos daban cocoa Y nos daban Un refuerzo De jamón, queso Lechuga y tomate Y volaban los tomates En el merendero Eh Loco respetá Flaco Estando conmigo Esos son los mis impuestos Flaco Estimados Y estimadas Perdón Grité mucho Hemos llegado al final Sigue